Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para otras personas. Yo soy Bruno Miranda, soy co-coordinador del GT CLACSO Fronteras, Movilidad, Identidad y Comercios, junto con mis colegas Mariela Díaz y Yolanda Alparo. En primer lugar, quisieramos agradecer al equipo de comunicación de CLACSO, en especial a Natalia, pero también a Pablo y a Giovanni que nos han acompañado y nos han ayudado a organizar este conversatorio. Y agradecer a todas las personas que se inscribieron y que se están conectando todavía, poniendo en total más de 330 personas de 22 países distintos, de Sudamérica, pero también de Centroamérica, Honduras, El Salvador, Panamá y Costa Rica, del Caribe. Lo que nos agrada mucho, personas de Cuba, de Martinica, de Trinidad y Tobago y de fuera de América Latina también, de Canadá, Estados Unidos, Italia y España. Muchas gracias por inscribirse y por conectarse. Este es un GT joven que fue aprobado a fines del año pasado para el periodo 2019-2022. Es un GT que se dedica al análisis y digamos al estudio de las fronteras desde tres ámbitos, tres ejes. Las movilidades transfronterizas, las identidades que se reconfiguran en situaciones de fronteras, ¿no? Y la circulación de productos y mercancías que se destinan a abastecer mercados populares, ¿no? Entonces el cruce de mercancías por las fronteras. Es un GT compuesto por 41 personas, por gente joven, jóvenes investigadores e investigadoras, jóvenes profesores y profesoras. Y hoy tenemos el gustazo de tener aquí colegas de este GT. Tenemos el gusto de tener a Valentina Glockner, quien es antropóloga, es investigadora del Colegio Sonora y es catedrática del CONACYT en México. Hola, Valentina. Tenemos también el gusto de tener aquí a Yerko Castro, quien también es antropólogo, es profesor e investigador de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Hola, Yerko. Hola, hola, hola. Tenemos también a Amarela Varela, quien es socióloga, es docente e investigadora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Hola, Amarela. A ver si aparece Amarela. Sí, ahí está. Guillermo Castillo, quien es también antropólogo, es miembro del GT Fronteras, es docente e investigador del Instituto de Tecnología de la UNAM. Hola, Guillermo. Y, por fin, a Montserrat Narro, quien es internacionalista y es parte del PREMI. El PREMI, para las personas que no conozcan, es el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana, la Ciudad de México, y que tiene como línea estratégica el fortalecimiento de albergues y personas defensoras de migrantes, y la promoción de la hospitalidad y la integración. Buenas tardes, Montserrat. ¿Cómo estás? Bueno, estos son los colegas a los que hemos invitado a este conversatorio. Son colegas que, además de su formación académica, eso es muy importante destacar, son personas que tienen una formación política que las ha llevado a acercarse a los movimientos sociales de migrantes, a las organizaciones sociales y a las personas litigantes y defensoras de los derechos de los migrantes. Es decir, es un grupo de personas cuya trayectoria se caracteriza por la preocupación legítima ante la constante violación de los derechos humanos de las personas migrantes, incluidos los niños, niñas y adolescentes, y un grupo de personas que realiza trabajo de campo y etnografía sobre y con personas migrantes, desplazados, forzados, solicitantes de asilo, deportados, etc. Este colectivo de personas se ha juntado para pensar las migraciones y las inmovilidades, así como los procesos fronterizos, que han sido intensificados, particularmente en México. Todas las personas realizan sus actividades profesionales en México. Y el colectivo se ha juntado durante la pandemia del coronavirus, a raíz de la invitación de otra miembra del QT, que probablemente esté conectada también, quien es Soledad Álvarez. Ella encabeza el proyecto Inmovilidad en las Américas. Se trata de un grupo de cerca de 30 investigadores reunidos en nodos nacionales, de manera que las personas de ese colectivo componemos el nodo México, de ese proyecto. Es un proyecto que, entre el 1 de abril y el 15 de mayo de 2020, reunió a esos 30 investigadores quienes recolectaron información de prensa en torno a la cuestión migratoria en las Américas durante el brote del COVID-19. Casi la mitad de los miembros de este proyecto Inmovilidad en las Américas pertenece a uno de los dos grupos de migración, del Eje Migración y Movilidad Humana de Clarkson, Eje de Fronteras, en nuestro QT y el QT Migración Sur-Sur. Yo voy a tratar ahora de compartir mi pantalla para que las personas conectadas puedan ver muy rápidamente el portal del proyecto Inmovilidad en las Américas. Yo creo que ya lo pueden ver, ¿verdad? Ok. Como pueden ver, pues es un portal que tiene información, bueno, además de que está gráficamente bien pensada, es un portal amigable, digamos, ¿no? Este refleja situaciones en común en los países cuyos nodos de investigadores están activos. Han sido mapeadas 11 situaciones en común. Entonces aquí, por ejemplo, si vamos al derecho de asil y refugio, podemos ver cuáles son los países, ¿no?, que tienen cobertura y aquí hay textos, hay anexos. Esas son las situaciones en común. Si vamos, por ejemplo, digamos la migración en reversa, tenemos ahí cuáles son las movilidades de personas migrantes forzadas y cuáles son las situaciones a las que han sido sometidas durante la pandemia. Esas son las situaciones comunes para los 19 países que han sido cubiertos en esta recolección de información. Más abajito tenemos la situación por país. Entonces aquí, por ejemplo, si picamos México, vamos a tener la ficha técnica de México que informa los datos generales sobre la población migrante en México y, muy importante, las medidas estatales tomadas durante la pandemia, la situación de alerta migratoria durante la pandemia y las respuestas de las organizaciones de la sociedad civil también durante la pandemia. Todo eso y más será presentado oficialmente el 8 de julio a las 11 a.m. horario de México. Vamos a lanzar oficialmente este proyecto portal a través de una sesión CLACSO, una sesión a través de la cuenta Zoom de CLACSO. Es una, digamos, un lanzamiento organizado por nuestro GT con la presencia de Soledad Álvarez, quien encabeza el proyecto y otros investigadores. Entonces estén atentos, las personas que están conectadas, a la agenda de los GTs de CLACSO en el portal de CLACSO. O, entonces, si quieren más información, nos pueden enviar un correo a la siguiente cuenta, gtfronteras.gmail.com, gtfronteras.gmail.com. Bueno, de manera que este conversatorio, voy a dejar de compartir mi pantalla. Este conversatorio nace justamente de las preocupaciones que hemos compartido en el nodo México de este proyecto, ¿no? Primero, preocupaciones relativas a la intensificación del control migratorio y de las deportaciones que hemos observado desde los Estados Unidos hacia México y los países centroamericanos. Y segundo, con el devenir de las actividades que realizamos, ¿no? Y cómo desarrollarlas ante posibles rebrotes del coronavirus en los próximos meses. Hemos seleccionado tres ámbitos de actividades, ¿no? La primera, la investigación y el monitoreo de movimientos migratorios. La segunda, la docencia y la discusión de conocimiento y de la información. Y la tercera, el tercer ámbito, la defensoría de migrantes. Y hemos elaborado, para que esté una sesión más dinámica, hemos elaborado preguntas detonadoras o disparadoras para la discusión en tres rondas de preguntas. Serán tres rondas de preguntas. Cada ronda cubrirá uno de esos ámbitos. Investigación, docencia y defensoría. Y cada panelista tendrá cinco minutos para la intervención. Entonces, yo como voy a estar moderando, cuando estén, cuando falten un minuto, yo les voy a enseñar esta cartolina. Porque yo creo que si les mando el mensaje por chat, no lo van a ver. Entonces, un minuto. Y luego, es una tarea que a mí no me agrada mucho, pero a mí me toca hacerlo ahorita. Y cero minutos. Sí, son cinco minutos para cada panelista en tres rondas. Las dos primeras rondas, investigación y docencia, el orden que hemos establecido será, primero, Valentina, luego, Jerko, Amarela, Guillermo y Monserrat. Y la tercera ronda, que es la ronda de defensoría, empezaremos por Monse, Monserrat, Guillermo, Amarela y Erko y Valentina. Ok, yo les voy diciendo para que no se pierden, no se preocupen. Las personas, importante, las personas que están conectadas, tenemos 76 con nosotras y nosotros somos 76 participantes. Las personas conectadas no podrán, o sea, no tendrán su micrófono ni su cámara activada, pero podrán enviar sus comentarios, preguntas. Yo creo que a este colectivo nos interesa mucho también que puedan compartir sus experiencias y sus inquietudes desde las latitudes donde se encuentran. Eso es muy importante, ¿no? Y lo pueden hacer a través de preguntas y respuestas. Ahí abajo de la pantalla podrán ver la opción de preguntas y respuestas. Ahí vamos a estar recogiendo sus preguntas, comentarios, si quieren compartir sus experiencias. Y al final de la tercera ronda, la recogemos y las leemos para que los panelistas puedan hacer una ronda final y sus consideraciones finales también. Bueno, yo creo que entonces podemos empezar con la primera ronda, que es la ronda dedicada a la investigación y a la documentación. Hay un montón de otros elementos y factores referidos a la intensificación del control migratorio en México, lo que también se refieren a otras latitudes que seguramente los panelistas irán a abordar a lo largo de las preguntas. Así que aquí me quedo y lanzo la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿cómo hacer trabajo en campo o cómo hacer etnografía sobre y en el mundo de las migraciones en el contexto pandémico para no perder de vista los procesos sociales en torno a las personas migrantes y a los solicitantes de asilo? Lanzo la primera pregunta a Valentina. Adelante, Valentina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muchas gracias a todas y todos por estar acá. No sé por qué me pusieron primero, creo que fue porque no llegué a la última reunión del grupo. Pero como yo trabajo con niñas, niños y adolescentes, para quienes no me conocen, me parece chido que me haya tocado al inicio porque, bueno, para empezar, niñas, niños y adolescentes han sido actores sociales protagónicos de la migración muy poco vistos, a veces incluso invisibilizados o borrados de los estudios migratorios. Y ahora en este contexto de pandemia tenemos tantos temas y tantas contingencias a las cuales atender que corremos el riesgo de que este borramiento se profundice. A mí me parece fundamental, para responder a las preguntas, es, antes que nada, plantearnos una postura crítica que tiene que ver con esta crisis de la pandemia del COVID. ¿A quién le sirve denominar esto una crisis migratoria? ¿A qué fines sirve denominar esto una crisis? ¿Cuáles son los efectos que estas medidas tienen en tanto que esto se denomina una crisis como las medidas que se toman para enfrentar la crisis, los efectos que tienen en las poblaciones que las reciben? En particular, niñas, niños, adolescentes, migrantes, todos sabemos que son una población frágil, vulnerable, pero que también pocas veces hablamos de sus propias estrategias de resiliencia y de resistencia, pero también poco se ha hablado de cómo las medidas para protegerlos ante la pandemia les afectan también. La medida del encierro, las cuarentenas, las medidas de quédate en casa, de cortar las escuelas, de cortar los pocos servicios públicos que no se consideran indispensables, si bien constituyen una vulneración a adultos o una pérdida a adultos para niñas y niños y adolescentes suelen ser increíblemente más graves en tanto que pierden vínculos, redes con personas con las que podrían estar denunciando abuso, podrían estar denunciando maltrato, por ejemplo, voluntarios, maestras, cuidadoras, incluso vecinos, ahora que los niños están quedándose encerrados en albergues o quedándose en zonas restringidas de ciertas localidades y no se diga los que estuvieron encerrados en centros de detención el riesgo que esto representa para su salud. Ahora, hay una cosa muy importante también señalar que en México venimos respondiendo a crisis todo el tiempo, ya había una situación crítica mucho antes de que la pandemia fuera, apareciera, ya había una situación muy grave de violaciones de derechos humanos en la migración y esto no es nuevo, entonces también es muy importante no hacer un corte y dejar invisibilizado todo lo que ya venía sucediendo. En México empezamos a lidiar con momentos coyunturales muy fuertes a raíz de la entrada de la caravana y parece que la caravana también fue otro parteaguas que hizo un antes y un después. Y específicamente en el trabajo con niñas y niños migrantes ha sido muy importante, es muy importante poner atención en las figuras estereotipadas, icónicas, que ya se empiezan a producir sobre quién es y quién no es un migrante. En el caso de niñas, niños y adolescentes, los últimos 10, 15 años hemos visto el desdibujamiento y el borramiento en el imaginario público y en los estudios migratorios de niñas, niños y adolescentes migrantes que no conforman el grupo que ahora todos tenemos en el imaginario como los caravaneros. Esto quiere decir niñas y niños mexicanos, migrantes internos, jornaleros, desplazados internos de comunidades indígenas y comunidades rurales que conforman más de 3 millones y medio de niñas y niños en hogares jornaleros que han migrado desde que han nacido, niños mexicanos deportados, niños mexicanos retornados, migrantes internacionales, están siendo desdibujados del imaginario público y de la agenda migratoria de una manera muy preocupante. Y la prueba es que desde que se detonan las caravanas empieza un cierto proceso de construcción o de avizoramiento apenas de una política migratoria específicamente centrada en niños y niños migrantes en donde estas otras posibilidades de ser migrante, estas otras infancias migrantes, están borradas. Tan es así que los esfuerzos gubernamentales federales que se han empezado a detonar desde 2018 van creando, han estado creando una ruta de protección a niñas y niños migrantes que en sus primeras versiones ni siquiera contemplaba a niñas y niños mexicanos, migrantes internos, migrantes internacionales, retornados, etc. Entonces, es realmente un momento importante para no olvidarnos de pensar muy críticamente sobre estas crisis, qué tipo de definiciones de migrante contribuyen a fijar en el imaginario público y a cuestionar esas categorías. Gracias. Muchas gracias, Vale, por atenderte al tiempo, a los cinco minutos. Ya pasamos de inmediato la palabra a Yerko. Adelante, Yerko. Hola. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación a esta plática. Bueno, yo lo primero que tendría que decir, porque la pregunta es ¿cuál es el futuro del trabajo de campo? ¿Cuál es el futuro del trabajo de campo? La investigación, el meterse, sumergirse en distintas realidades, observar lo que ahí pasa en estos contextos. Frente a eso, yo diría que lo primero que habría que reconocer es que no podemos hacer un diagnóstico definitivo. Es muy difícil decir de aquí, hacer el balance total de lo que está ocurriendo. Somos apenas capaces de juntarnos y hacer un análisis de coyuntura. Creo que eso es lo que estamos haciendo, tratando de leer el momento. El análisis estructural no hay que olvidarlo, pero el análisis de coyuntura es lo que nos está convocando ahora. Yo imagino que el próximo año a esta altura podremos recién estar teniendo cierta solidez en la argumentación. Falta muchísimo, ¿no? Diciendo esto, también diría, como lo dice claramente Valentina, hay innumerables cosas que aparecen con más claridad a partir del momento COVID, desde el momento pandemia. Sin lugar a dudas es un virus racista, es un virus clasista, que afecta fundamentalmente y con mayor proporción a las personas más vulnerables. Viendo los mapas de todas las ciudades latinoamericanas y viendo las zonas donde más se está afectando, son justamente las zonas más precarias, ¿no? Donde a la gente no le queda otra que salir a trabajar como sea y no pueden darse el lujo del confinamiento, ¿no? El privilegio de estar confinado, ¿no? Entonces, en ese contexto, aparecen muy claramente todas estas situaciones dramáticas, extremas. Hoy día nos despertamos todos con otra iniciativa más de este genio que tenemos de presidente vecino, Donald Trump, que anuncia que va a sacar una... Bueno, acaba de sacar una orden ejecutiva según la cual se va a prohibir definitivamente el asilo a las personas de Centroamérica y de México. Y bueno, esto nos pone en una tesisura donde finalmente, como dicen las compañeras defensoras de migrantes en Tijuana, lo escuché hace muy poco, lo que estamos viendo es que toda... Ya ni siquiera Estados Unidos necesita seguir fingiendo que cumple el proceso, ¿no? Finalmente no es necesario porque ya ahora sí con todo el descaro se puede hacer todo lo que venían haciendo, supuestamente cumpliendo la ley. Dicho esto, estamos en un momento en el cual hay que preguntarse qué puede pasar con el trabajo de campo y yo diría que esta pregunta es una pregunta que ya traíamos, que ya venía, ¿no? No es una pregunta nueva, es una pregunta que sí nos obliga a pensarlo con mayor fuerza, pero en el caso de México, para las compañeras y compañeros de América Latina que están escuchando esto, hay que tomar en cuenta que México hace mucho tiempo que venimos cambiando la forma de hacer trabajo de campo, ¿no? Hay zonas muy riesgosas, zonas muy complejas, especialmente para las compañeras etnógrafas, para las investigadoras, para la gente activista que son mujeres y están expuestas con mayor riesgo en distintos lugares, pero también nosotros estamos expuestos a riesgos constantes. Hoy día hay una multiplicidad de zonas violentas, de zonas en guerra. México es un queso gruyere, ¿no? y que está agujereado por muchos lugares en términos de alta conflictividad, ¿no? Y en ese sentido el trabajo de campo hace mucho tiempo que está siendo discutido, al mismo tiempo nuestros nuevos alumnos, gente nueva que se incorpora a trabajar, está descubriendo nuevos territorios etnográficos, hoy día se trabaja con autodefensas, con comunidades que están luchando contra proyectos extractivistas, estamos mucho trabajando en términos de derechos humanos, de acompañamiento a procesos de búsqueda de desaparecidos, en fin, hay una tragedia, hay una tragedia y las etnógrafas y los etnógrafos están ahí, y por lo tanto la pregunta sobre qué hacer con el trabajo de campo ya venía siendo muy importante, ¿no? Yo voy a decir, como me queda seguramente muy poquito tiempo, voy a decir algo que es mi aprendizaje en este tiempo, ¿no? Y es que hay un mundo online, hay un mundo en la red, hay un mundo que estoy descubriendo yo, quizás también por mi edad, quizás también porque me negué durante mucho tiempo a estar tan visible en las redes, pero creo que hay un mundo, hay un mundo, hay un mundo de gente creativa, gente activa, en este mismo grupo en el cual Bruno ha comentado, que es un grupo latinoamericano de muchos colegas, hay todo tipo de investigadoras, investigadores que están trabajando, entonces hemos conformado un grupo y he descubierto que hay una infinidad de plataformas, de lugares, de foros, hay que aprender también a leer el internet, hay que aprender a leerlo digital, no es lo mismo el WhatsApp que el TikTok, no es lo mismo la información que uno puede encontrar en foros, en distintas plataformas, es decir, así como aprendemos a leer la realidad como etnógrafos y etnógrafos en terreno, también tenemos que aprender a leer el mundo online, entonces hay que también pensar que nuestros colaboradores en terreno también viven un mundo online, viven un mundo offline, viven conectados y sin conexión, y por lo tanto sobre eso también hay que tomar atención, y un último tema que seguramente lo vamos a discutir más adelante, que queda ahí también, es que esto implica también discutir sobre los temas de seguridad, lo que decimos y lo que no decimos a nivel del internet, yo vengo de una generación donde estamos acostumbrados a hacerlo en el face to face, en la vida cotidiana, a pie, en la calle, cómo hacerlo en la vida digital, creo que también nos falta mucho avanzar, pero bueno, son un par de ideas que van saliendo. Va, muchísimas gracias, Diego. Amarela, adelante. Si quieren, yo repito la pregunta, para los que están conectándose ahorita, la primera ronda de pregunta se dedica al ámbito de la investigación, hacemos tres rondas de preguntas para los y las panelistas, estamos, los compañeros y las compañeras están tratando de responder, cómo hacer o dar elementos, a la siguiente pregunta, cómo hacer trabajo de campo, etnografía, sobre y en el mundo de las migraciones, en el contexto pandémico, para no perder de vista los procesos sociales en torno a las personas migrantes. Adelante, Amarela. Muchas gracias, Bruno. Gracias a mis compañeros del Nodo México que, que me, que me acompañan. Es para mí, de veras, un, un placer compartir este diálogo con todos los que nos están viendo. Y yo quiero hacer énfasis en lo que dicen Valentina y Yerko, en torno a que esto no es una pregunta nueva. Creo que ya es un, un, un acción instalado en las aulas, en las, en las asesorías de tesis, en la cobertura mediática, en el ejercicio de defensa, que los estudios de la migración y las burocracias que trabajan en torno a la migración, hemos construido cuatro grandes arquetipos en torno a los migrantes y las refugiadas y los solicitantes de asilo. Hay quienes los consideramos víctimas de la pobreza, de la, de la violencia y como que perpetuamos esa figura. Hay quienes los consideran delincuentes porque se desafían las fronteras, las normas para, para entrar en un territorio y permanecer en él. Hay quienes los consideran clientes. Este, desde polleros hasta grandes organizaciones internacionales que dispensan apoyo interna, eh, apoyo humanitario. Y hay también quienes los consideramos objeto de estudio. Y yo creo que esas cuatro figuras fueron increpadas de una manera brillante por los propios compañeros y compañeras migrantes en la caravana, en las caravanas que empezamos a ver que se masificaron, aunque ya llevan una década existiendo, de migrantes. Yo creo que la pandemia vino a agudizar esa ruptura narrativa, esa, esa confrontación que los migrantes nos, nos interpusieron con su caminar en masa colectiva, digamos, autorresguardándose colectivamente y al margen de, muchas veces de los estudiosos de la migración, de los periodistas que dan contra la migración, de los defensores y de los funcionarios encargados de la gestión ordenada, segura y legal de la migración. Yo creo que antes de la pandemia estábamos ya en una crisis de representación en torno a la migración y que la pandemia no hizo más que evidenciarla aún más. Yo agradezco mucho a las compañeras que están siguiendo esta transmisión porque estoy segura que están buscando respuestas a cómo terminar sus tesis, ¿verdad? A cómo cuadrar sus consultorías. Ahora que han tenido, no sé ustedes, pero yo he estado aquí encerrada en mi casa, soy mamá, soy maestra de primaria, soy limpiadora, soy cocinera, soy profesora en línea, que como Yerco también, yo sí hago etnografía virtual desde que mis opciones de trabajo de campo se redujeron por la maternidad. Entonces, pero sí definitivamente, pues cambiarme al aula virtual me ha significado una suma de esfuerzos y como todas ustedes que seguramente del otro lado están esperando algunas respuestas, queremos compartirles que tenemos puras dudas como ustedes y que, pero digamos, comparto todo este lugar de enunciación desde el que yo hablo hoy, porque creo que es algo que les está pasando también a quienes se conectaron hoy para buscar respuestas. ¿Cómo hacer trabajo de campo en territorios, digamos, en territorios, en zonas que son territorios etnográficos minados y hoy están confinados, ¿no? O sea, si antes habíamos ya demostrado que había que desbordar el trabajo etnográfico que se hacía en albergues porque te salían unos resultados muy acotados y ya era muy trabajo, digamos, ya era muy difícil trabajar, como lo llamamos nosotros, a pie de vía y de por sí transmitir. La inmigración implica una dificultad o trabajar con deportación o trabajar con menores migrantes implica una dificultad extrema. Yo creo que ahora, yo creo que ahora, pues nosotras confinadas y los compañeros confinados, se duplica la complejidad, se atomiza el espacio social y el espacio virtual no alcanza. Y hay muchos vicios, ¿no? En la segunda ronda voy a explicar en qué sentido creo que hay vicios de la representación, pero en este sentido y con esto cierro, yo creo que también, como Yerko plantea, hemos visto con la ruptura de las narrativas, con el desacomodo gramatical de los migrantes asumiéndose como agentes políticos, como sujetos políticos que son protagonistas de sus propios procesos, hemos visto surgir un montón de medios de comunicación, de canales virtuales, de hip-hoperos, de documentalistas, de radialistas, migrantes. Y yo creo que además de aprender a leer la realidad virtual y a leer la realidad desde nuestra multiplicidad de roles, hay que aprender a leer a los migrantes desde sus propios discursos, ¿no? Ahí termino. Muchas gracias, Amaral, por la precisión del tiempo. Pasamos a Guillermo Castillo. Adelante, Bueno, yo quisiera empezar antes que nada agradeciendo a Bruno y al resto del GT por la organización del evento. Reitero antes, yo he dividido mi intervención en dos, en dos reflexiones, una que tiene que ver sobre justamente los alcances y limitaciones de la etnografía y otra que tiene que ver justamente con cómo leer el momento actual del proceso migratorio. Obviamente esto resultaba en una reflexión colectiva, que habló este grupo en particular, pero que también traemos otras discusiones personales, previas. Y efectivamente yo, digamos, me adhiero a lo que dice Amarela. Estamos ensayando sobre todo algunas reflexiones, ¿no? Cómo refinar preguntas para ensayar algunas probables, ¿no? Lo primero que yo diría es, recutiendo lo que dijeron tanto Valentina como ayer, con el momento actual en el que estamos, no se puede hacer trabajo de campo, eso es un hecho, ¿no? Estamos en un momento muy específico de la pandemia, y los procesos de distanciamiento social obligan a que esto, unifican esta posibilidad. Pero también es cierto que los formatos tradicionales de trabajo de campo ya habían sido proporcionados, no solo desde los contextos de violencia en México, sino ya mucho antes, cuando con los procesos de integración económica y los procesos globales empezaron a surgir una nueva serie de sujetos en la antropología, y se planteó el desafío metodológico de justamente cómo tratar de abordar estos procesos, y de ahí surgieron varias propuestas, ¿no? La etnografía antilocal, diversas estrategias de mapeo, ¿no? De objetos, de procesos, etcétera, que de alguna manera trataban de adecuar estas posibilidades metodológicas, estratégicas de la antropología, y que hicieron algunos ensayos, ¿no? Particularmente en México, yo sí creo que había que recuperar una experiencia previa que el CIESAS, una de las principales instituciones de antropología en México, intentó hacer, después reflexionar qué pasaba en el trabajo de campo en tiempos violentos, y ahí uno de los, un antropólogo con una gran trayectoria etnográfica que llegó, lo que decía es, hay ciertos contextos de violencia en donde no es posible ya hacer trabajo de campo, en el sentido tradicional, ¿no? En el sentido de Malinovsky, de irse a vivir con el otro, de codificar códigos culturales, compartir su vida, entender la organización social, la vida cotidiana, el modo de vida del otro, esto ya no podía llevarse a cabo. Entonces, lo que sugirió él, que a mí me parecía una reflexión muy interesante, es cómo articular, estas sensibilidades, y esta serie de categorías antropológicas, con otro tipo de aproximaciones epistemológicas. Por ejemplo, una sin duda podría ser la historia, o el periodismo de investigación. Y aquí recupero parte de lo que han dicho Yerco y otros, es cierto que hay una cantidad de información que está ahí, y que es factible empezar a trabajarla y a sistematizarla, ¿no? Yo aquí también diría dos cosas que son fundamentales en este contexto. Esto nos obliga a ser hipercríticos, a hacer una lectura de fuentes, que es algo que caracterizó a la historia, y que tenía que ver con la idea de cómo leemos cada documento, cada fuente que tenemos, en términos de procesos de construcción sociopolítica y de finalidades que estamos buscando. Entonces, en este sentido, en la medida en que ya no podemos ser responsables de los datos que construimos, no los tenemos que tomar de otras fuentes, sí sería bueno empezar a diseñar estos ejercicios de exégesis para crítica, ¿no? Y en este sentido habría que ser también claros que la red, el internet, abre posibilidades de comunicación que antes no teníamos. Seguramente hay muchos que ya tenemos contacto con varios, digamos, a través de estas redes, y que sin duda abren otras posibilidades, pero sin duda tendremos que aprender a diseñar marcos de interpretación y de tratamiento de estas informaciones. Ahora, en relación al segundo punto, yo sí creo que habría que hacer varias cosas. La primera es, tenemos marcos de interpretación que ya nos ayudaban a entender cuáles eran las, digamos, como la historia de ciertos procesos de movilidades posadas y reguladas que veníamos trabajando, y en este sentido yo sí recuperaría lo que dijo Valentina. Efectivamente tenemos una etapa previa muy, muy, muy volátil, muy inestable que fueron las caravanas, y que efectivamente ponía en el centro del escenario al migrante como un actor político, como dijo Amarela, que ya venía desde antes, solo que ahí fue visible en términos del volumen masivo y de la visibilidad que tenían, pero desde antes ya lo tengo. Esto yo sí creo que es algo que la sociología política ha dado una discusión interesante en términos de ver cómo los migrantes son agentes políticos, que tienen una serie de finalidades y generan estrategias particulares para dar respuesta a eso. Y bueno, terminaría diciendo dos cosas que es importante. Yo creo que sí hay que tener claro que las, por un lado, las condiciones de vulnerabilidad han acentuado. Sabemos que ya estaban en condiciones muy vulnerables, donde hubo una triada muy, digamos, muy, muy complicada entre movilidades irregulares, violencia y derechos humanos, y precariedad de las condiciones. Estas sabemos que no han disminuido. Sabemos que hay poblaciones varadas, y habrá que empezar a pensar cómo rastreamos ahora las puentes para dar cuenta de esto. Y en la siguiente ronda te saldrá con nosotros. Gracias. Muy bien. Muy bien. Gracias a ti. Muchas gracias, Guilla. Antes de pasar la palabra a Montserrat, a Montserrat le hicimos una pregunta, digamos, especial por el ámbito de defensoría en el que realiza sus actividades. Montserrat la pregunta sería, ¿cómo piensan ustedes en el PRAMI volver a las actividades de monitoreo de las migraciones y de las movilidades humanas de aquí en adelante? ¿No? Pensan en los próximos meses. ¿Y cuáles adaptaciones serán requeridas para el trabajo de documentación que hacen en el PRAMI y de análisis de la situación de las personas migrantes forzadas? Adelante. Gracias, Bruno. Buenas tardes a todos y a todas. Pues, bueno, creo que podemos recoger muchos de los aportes que las compañeras y los compañeros han hecho ya. Bueno, en principio, recuperar lo que dijo Valentina, que me parece un excelente punto de arranque, que es decir, la crisis no es nueva. O sea, el panorama migratorio en México y en la región, América, México, Estados Unidos, no es un panorama nuevo que de repente estamos en crisis, sino que llevamos ya, pues, varios meses, si no es que ya por lo menos un par de años, como muy convulsionadas. Esto también significa que, bueno, las redes, las organizaciones, las personas, ya han desarrollado muchas estrategias, mucha experiencia para trabajar en crisis. Por lo tanto, si hay que decir que el monitoreo no se ha detenido, solo las maneras en que lo estamos haciendo son diferentes. Hemos tenido que, pues sí, que innovar, que buscar maneras de encontrarnos en espacios virtuales, de qué manera lo hacemos, etcétera. El premio forma parte de varios colectivos de monitoreo, en particular dos, uno en la frontera norte, en Tijuana, y otro en la frontera sur, en el sureste. Entonces, a partir de eso, pues, nosotras seguimos trabajando con las redes, seguimos trabajando con los grupos. El trabajo de monitoreo no se ha detenido. Las defensoras y defensores siguen estando en campo. Los albergues, aunque han modificado las maneras en las que dan la atención, pues la mayoría siguen atendiendo. O sea, hay algunos que cerraron las puertas y dan atención en la puerta. Otros que lo que están haciendo es atención vía telefónica. Hay otras personas que sí están saliendo para, no sé, temas de ayuda humanitaria, entregar defensas, ver cómo está la gente, ver si se necesitan entregar insumos desde lo más básico que estamos viendo en esta pandemia, como es gel antibacterial, y ponerlo al alcance de todos y de todas. Y bueno, de esta manera, pues estamos, o sea, sabemos que siguen ocurriendo situaciones de riesgo asociadas a la violencia, pues desde grupos criminales y de todos los grupos que pueden tener interés en la población migrante y en los albergues. Entonces, bueno, la crisis digamos que solo se enmarca en un nuevo marco referencial de ahora crisis sanitaria, pero la cosa sigue moviéndose. Como también lo dijo Yerco, no tenemos un diagnóstico definitivo, el contexto está cambiando todo el tiempo, nosotras como vamos hablando por acá y por allá con varias redes, con varias organizaciones, y es increíble que de 15 días en 15 días tenemos otra situación, tenemos nuevas reglas, tenemos situaciones que no pensamos que fueran a ocurrir, y entonces hay que ir reaccionando poco a poco y lo más rápido posible a estas. Yo creo que podremos, como también lo dijo Yerco, pues hasta dentro de unos meses o más, saber bien a bien cómo se asienta esto. Las rutas se están cambiando, están habiendo, o sea, estamos viendo que el proyecto de externalización de fronteras de Estados Unidos se está consolidando de una manera brutal, o sea, se está prohibiendo ya, se está desmantelando el sistema de protección a las personas, se está bloqueando el sistema de asilo, estamos viendo que todas las fronteras con un discurso de que se están cuidando de una pandemia, pues se van cerrando, se van cerrando, y como también lo dijo Guillermo, pues esto deja a las personas varadas en medio, y como vulnerables a un montón de riesgos más. Nosotras para el tema del diagnóstico y el monitoreo hemos estado desde el programa de asuntos migratorios, convocando a diferentes diálogos regionales, en donde podamos intercambiar información, tener un diálogo, hacer una vinculación regional, que eso creemos que es clave. En este contexto de crisis, como en las demás que hemos visto, la vinculación regional es fundamental. Y en estos diálogos hemos logrado tener un intercambio de información entre defensoras, defensores que están en terreno, los que están en los albergues, que están cerrados, los que están abiertos, las organizaciones que hacen incidencia, y hemos identificado como algunos retos muy puntuales, que por ejemplo son, pues esto, la pandemia recrudece los factores de expulsión, hay un cierre de fronteras, hay cada vez más deportaciones express, y los riesgos que esto conlleva. Muchas personas han quedado en situación de calle, como en este limbo de si para allá o para acá, y eso cómo se puede atender, cómo se puede monitorear, cómo se puede proteger. Y bueno, podemos ahondar eso un poquito más adelante. También hay que ver como en esto de cómo volvemos a monitorear, pues que las organizaciones y los defensores y defensoras van a tener que buscar recursos para fortalecer sus estrategias de prevención al interior de las organizaciones y albergues, prevención sanitaria, gel antibacterial, jabón, buscar los espacios y hacer los protocolos en caso de que haya una persona positiva del COVID adentro, y eso es lo que implica. En realidad eso ya lo están haciendo. O sea, los albergues y las organizaciones tienen una capacidad de respuesta brillante, increíble y muy rápida, porque ya llevamos un contexto pues que les ha obligado a ser cada vez más rápidos en sus respuestas y en sus redes. Muchas gracias, precisa. Justo, Tim. Muchas gracias, Montse. Finalizamos la primera ronda entonces que abordó el ámbito investigativo y de documentación. Yo recuperaría algo que ha sido repetido por varios de las panelistas que tiene que ver con que los riesgos y el pensar cómo hacer trabajo en campo, particularmente en el corredor de Centroamérica, México y Estados Unidos, no es algo nuevo, digamos, pero que es algo que el COVID y la pandemia del coronavirus sí ha intensificado, digamos, en términos de riesgos, de pensar nuevas estrategias, innovar en las técnicas y herramientas de campo. Y otra, digamos, otro punto que permeó las intervenciones de las panelistas fue el momento de incertidumbre que vivimos, ¿no? Estamos limitados todavía a una coyuntura que es cambiante de semana a semana y que la posibilidad de análisis más naturales a lo mejor tendremos en los próximos meses. Podemos empezar entonces la segunda ronda, que es la ronda dedicada al ámbito de la docencia. Muchos, muchos de nosotras somos docentes en nuestros locales de trabajo, pero también nos interesa saber el punto de vista de Montserrat, del programa de asuntos migratorios en torno a la difusión, los espacios de difusión en los que participan. De manera que lanzo entonces, siguiendo el mismo orden, la siguiente pregunta a Valentina. Prepárese, Valentina. ¿De qué maneras podemos abordar en aula los efectos y el uso político de la pandemia para el control de las migraciones y de las movilidades? ¿Cómo detonar proceso de reflexión entre las y los estudiantes en clases virtuales? Adelante, Vale. Híjole, habiendo dado pocos meses, pocas semanas de clases virtuales, todavía considerándome muy principiante en esto, yo creo que se abren muchas potencialidades y al mismo tiempo muchos retos y bajones en este mundo. Un primer ejercicio que a mí me parece fundamental en las clases virtuales o no, es emular un ejercicio que hicieron un colectivo súper importante, súper relevante, que se llama hackear la pandemia. O sea, lo primero es desestabilicemos todos los discursos que se están construyendo en torno a la pandemia, así como siempre ha sido desestabilizar los regímenes de control migratorio y todo lo que se ha consolidado y construido en torno a la migración. Yo un poco retomando la pregunta anterior, porque me entusiasma mucho lo que los colegas proponen sobre esta nueva etnografía y antropología en el mundo virtual, yo creo que se van a abrir posibilidades que ni imaginamos, pero también difiero muchísimo en ser demasiado entusiasta sobre lo que este mundo virtual nos va a proponer, porque pensando desde el punto de vista de las infancias migrantes, casi nunca están reflejadas en el mundo digital. El mundo digital, el mundo de los datos que se producen, no solo no miran a los niños, sino no están pensados para entender de ninguna manera las experiencias de niñas, niños y adolescentes migrantes. Entonces, desde mi campo particular, desde los actores sociales con los que yo tengo un compromiso ético y político, mudarme al mundo virtual sería acabar de aceptar que sus vidas y sus experiencias van a quedar borradas. Yo, al contrario, defendería ahora más que nunca el trabajo etnográfico en persona, no solamente porque ser capaz de recuperar las experiencias de un niño o de una niña, ya no hablemos de niños o niñas que vienen viajando solos, han cruzado múltiples fronteras, que vienen huyendo, que han pasado por situaciones muy fuertes. Esto aplica para cualquier persona migrante, pero en niñas y niños y adolescentes, el mundo virtual nos va a quitar la posibilidad de un contacto humano que a veces es lo único que queda en un mundo atravesado por todas las violencias y todos los abandonos. Entonces, yo creo que a buscar vacunas, a fortalecer absolutamente todas las medidas de precaución que podamos tener, pero ahora más que nunca defender la importancia de estar ahí. Y eso a mí me ha quedado clarísimo trabajando antes de la pandemia, tratando de trabajar desde dentro del Estado, desde dentro de las estaciones migratorias, de los albergues gubernamentales. Me ha tocado ver lo que significa cuando no hay una presencia ahí, fuera de estos aparatos que los tienen capturados. Entonces, ahora en pandemia me parece todavía más fuerte. Al mismo tiempo, yo creo que este nuevo escenario de la virtualidad y de las clases virtuales, quizá a mí lo que más me emociona son dos cosas. Una es que vamos, por primera vez, a vernos obligados a reconocer que nuestros estudiantes saben más que nosotros. Vamos a estar en aulas donde nuestros estudiantes tienen capacidades de usar el mundo digital y las herramientas digitales que nos superan en todo sentido. Entonces, nos vamos a ver obligados a reconocerlas y a usarlas. El mundo virtual efectivamente es importantísimo para las personas migrantes. Entonces, yo empiezo a imaginarse qué tal si los chavos, en vez de escribir ensayos, desarrollaran apps, ¿no? Que les ayudaran, que proveyeran a las personas migrantes con recursos, ¿no? Les ayudaran a comunicarse, a enfrentar el vacío de información, los engaños, etcétera. Y otra que me puede emocionar mucho es que ya que nos obligaron a ponernos a todos en la virtualidad, a lo mejor vamos a poder confluir, hacer a las aulas confluir, ¿no? Mi aula en la ciudad de Hermosillo con el aula de una colega en Colombia, con el aula de un colega en Santiago de Chile, que ya de por sí están, que antes no coincidíamos porque nadie se metía al mundo virtual, nadie aceptaba volcarnos al mundo virtual, pues ahora podemos confluir en horarios, tomar clases juntos, ¿no? Comunicarnos, escucharnos más unos a los otros. Muchísimas gracias, Valentina. ¿Tienes algunos segundos todavía? ¿Quieres aprovecharlos? No, ya está. Muy bien. Entonces pasamos ya de mediato a, vamos con Yerko. Adelante, Yerko, por favor. Gracias, gracias, Bruno. Bueno, sí, comparto varias cosas de lo que dice Valentina. Efectivamente, difícilmente el trabajo virtual o la etnografía virtual va a reemplazar el trabajo de campo, ¿no? Especialmente para un saber hacer, que es la etnografía, que se alimenta de la intimidad, que se alimenta de la proximidad, del cara a cara, del sentir, del estar, del compartir, del colaborar, del tener. Crear ciertas complicidades, ¿no? Entonces, evidentemente, no lo va a reemplazar. Pero quizás lo que nos está enseñando este momento es, o nos está obligando a pensar, es cómo sí incorporar todo lo que sí estaba en el mundo online. Insisto, quizás lo digo por mi propia generación, pero también lo digo por lo que está ahí, porque es un mundo real, concreto, con intimidades, con politicidades, con muchísimas pasiones, muchísimos deseos, que no tiene por qué ser un mundo menos importante que el mundo real, si es que existe algo parecido a la realidad, digamos, ¿no? El adentro y el afuera, digamos, de alguna forma se diluye, pero al mismo tiempo nos podría permitir imaginar cómo llegar ahí, ¿no? Entonces, creo que está el balance. Hay que tratar de buscar el balance, no demonizar, ni tampoco exalzar el mundo virtual. Creo que hay que buscar, y justo por eso decía al principio de mi intervención anterior, ir piano a piano, ir poco a poco, viendo y tratando de ir construyendo un análisis. Y por esto estos foros son fundamentales, porque justamente nos pueden permitir el llegar a algún tipo de pensamiento común, ¿no? Y compartido. Ahora, por otra parte, la docencia. Bueno, yo trabajo como docente con chicos de posgrado y de licenciatura también. Y yo lo que encuentro ahí, bueno, en primer lugar, los chicos están desesperados, evidentemente, mientras más va pasando el tiempo, sus becas con ACID, el sistema. Ellos igual están bajo una presión, ahora sí lo voy a decir, una presión neoliberal, productivista. Tienen un tiempo que en muchos sentidos se ha ido acortando con las nuevas políticas cada vez más restrictivas, ¿no? Eso también impacta a nosotros como investigadores. Entonces, desde ese punto de vista, creo que el pensar en la docencia, el pensar en la difusión, también es pensar en qué tanto valor le estamos dando a lo que realmente merece tener valor de este productivismo exacerbado, ¿no? Obviamente, es difícil mandar todo al carajo, es decir, no voy a publicar, no voy a meterme al Sistema Nacional de Investigadores, no voy a luchar por una plata, ¿no? Obviamente, nosotros que estamos en el mundo académico, eso es lo que hacemos, ¿no? Pero siempre estar consciente de esto, ¿no? Tener una conciencia académica, política sobre esta situación y saber que estás jugando un juego, pero es un juego, dentro de muchos otros juegos que tienes que hacer, ¿no? Yo, por lo menos, estoy tratando de empujar a mis alumnos a que no se depriman, yo también me deprimo, por supuesto, entonces tratamos de apapacharnos, falta mucho apapacho, cariño, colectivo, creo que obviamente nunca se van a borrar las jerarquías entre alumnos y profesores, pero al menos se puede trabajar a partir de ellas y a través de ellas, yo creo, ¿no? Yo mismo, con mis alumnos y alumnas que he tenido y que ahora ya están por su propio camino haciendo su propia vida intelectual, académica y política, seguimos haciendo cosas y hemos hecho muchas cosas, he publicado muchas cosas con mis exalumnos y con alumnos y con amigos ahora y creo que eso es prueba de que, insisto, las jerarquías están ahí mientras tú eres el director de la tesis, pero se puede hacer a pesar de esa jerarquía y producir en una suerte de equilibrio, de un equilibrio reconociendo las diferencias, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es muy importante. También me parece que en general la migración como tema, ahora porque una de las preguntas era cómo detonar procesos de reflexión en los chicos, en las chicas, y creo que muchas veces más bien es cómo detonar en los académicos, porque ellos están sumamente, bueno, mucha gente con la cual yo estoy, yo aprendo muchísimo de ellos, de su compromiso, de su pasión por conocer, por meterse, por estar, por acompañar, en ese sentido creo que la pregunta es ¿cómo viene para allá y para acá? Tanto para ellos, nosotros, ¿qué podemos hacer? Como ellos, ¿cómo nos están todo el tiempo invocando a una transformación o una interpelación, no? El fenómeno político creo que es hoy por hoy uno de los, perdón, el fenómeno migratorio es hoy por hoy uno de los más importantes a nivel político. Define agendas electorales, están las principales plataformas, discurso anti-inmigrante o pro-migrante es fundamental hoy en día, y por lo tanto buscarle el lado político a la discusión creo que está ahí, es obra, ¿no? Y los alumnos se están dando cuenta de esto, tienen sus propias agendas, más bien yo diría se trata de aprender de ellos y que ellos aprendan de nosotros y tratar de buscar colaboración. Creo que la próxima pregunta también va hacia el lado de la colaboración con activistas y con defensores, pero en este caso también es buscar un mundo cada vez más colaborativo en el ámbito académico, quizás el modelo clásico con el cual aprendimos tiene que ser cuestionado y tenemos que empezar a pensar en nuevas fórmulas de colaboración con los alumnos más allá de la exigencia del SNI, el CONACYD y las instituciones. Muy bien, muchas gracias Yerko. Tenemos un mensaje, yo voy a aprovechar la interacción virtual que hemos tenido a lo largo de las intervenciones. Lucía de Montevideo dice, buenas tardes para todos. Valentín, espero me recuerdes, fuiste speaker en una conferencia sobre los retos de la educación en Nueva York en aulas con niñas migrantes indígenas de México que hicimos en la Universidad de Colombia. Un gusto volver a verte y escucharte, gracias por tus palabras. Me encantaría conocer más sobre tu trabajo de investigación en Guerrero y otras zonas rurales de México en este momento de pandemia. Gracias a todos, saludos desde Montevideo, Uruguay. Muchas gracias, Lucía. Luego, yo creo que tendrás ahí el contacto de Valentina y podrán entablar comunicación. Pasamos, entonces, nada más recuperemos la pregunta de esta ronda, que es la pregunta del ámbito de la docencia y difusión. La pregunta es, ¿de qué maneras podemos abordar en aula los efectos y el uso político de la pandemia para el control de las migraciones y de las movilidades? El uso que la pandemia ha tenido en el control de las migraciones y de las movilidades, ¿no? ¿Cómo detonar proceso de reflexión entre estudiantes en clases virtuales? Vamos con Amarela. Adelante, Amarela. Bueno, gracias. Primero que nada, yo quiero reforzar el reconocimiento que tanto Valentina como Yerco, como migrantes digitales, hacemos hacia los nativos digitales, ¿no? Que son todos los jóvenes que nacieron ya después de Timbiriche y en adelante, que definitivamente se manejan en discursos, digamos, multimedia y sobre todo tienen esa habilidad que todos deseábamos, digamos, yo creo que antes de terminar nuestros doctorados, de la capacidad de vincular, ¿no? Y que ellos llaman hiperlinkar o de vincular unos temas a otros, de transversalizar, ¿verdad? Esta es la pregunta que a mí más me preocupó en responder, porque para mí el aula es un refugio y también es una trinchera y es una tregua, pero también es un espacio de máxima intimidad, es mi lugar favorito en el planeta. Y yo creo que ahí, como decían antes, no hay que demonizar el mundo virtual, aunque tampoco hay que reificarlo, porque ciertamente yo creo que todavía tenemos mucho que rastrear para valorar esos discursos en clave de autorrepresentación que están ya disponibles en la red como discursos portadores de verdad. Están dispersos, están en canales que no son oficializados como generadores de conocimiento, están en las páginas de Facebook de los compañeros, están en radios comunitarias, están en mensajes auditivos o multimedia que se mandan los migrantes o los refugiados, pero no están definitivamente en la biblioteca del Colegio de México o en la biblioteca de la Torre de Humanidades. Y ahí es donde hay que intentar ponerlos. Yo creo que la era virtual lo que nos va a permitir, además de conectarnos con otras investigadoras e investigadores en tiempo real, es algo que no podíamos hacer cuando yo estuve una década en las Europas y siempre era muy frustrante no poder participar de algunos encuentros importantes para la organización política de una lucha transnacional, porque los compañeros sin papeles no tenían pasaporte o no podían viajar de Barcelona a Ámsterdam para trabajar la campaña por el respeto al trabajo sexual y que se reconociera como un mecanismo para regularizarte. Yo creo que la virtualidad nos va a permitir traer al aula a las migrantes a través de invitarlas como ponentes, a través de pedirles que nos dejen entrar en su intimidad con todos nuestros estudiantes. Y creo que eso hay que ponerlo en el centro. Creo que el mundo académico tiene ahora la oportunidad de dejarse atravesar por discursos en clave de autorrepresentación de los migrantes. Y luego también creo que es lo que siempre les digo, estas son cuatro recetas que yo doy siempre al principio de mi clase. Yo creo que es fundamental aprender a sopilotear, que quiere decir hacer ciberetnografía, o sea, como transitar las redes. Pero el sopiloteo no, digamos, no anula la estrategia por excelencia que es el triangular. Ahí donde el Instituto Nacional de Migración nos dijo en abril que ya había cerrado los centros de detención, las cárceles migratorias en todo México y que se había garantizado todas las recomendaciones que organismos de derechos humanos habían dado. El ejercicio de triangular la realidad, de preguntarle a los actores, nos hizo saber que los migrantes estaban, habían sido abandonados al desamparo, habían sido expulsados de los centros de internamiento, sin, digamos, al intemperie, para pasar la noche, digamos, durmiendo fuera de las estaciones, o que habían sido deportados sin debido proceso. Entonces, se puede sopilotear, pero hay que triangular. Ay, yo creo que vamos a tener que recurrir a que estos nativos digitales busquen en sus propias historias, en estas aulas virtuales, sus propias genealogías de migración. O sea, tampoco es tan difícil entender la migración porque todos venimos de ella y hay que partir de cada uno de nosotros, situar nuestro conocimiento. Y luego, también decir que, desde mi perspectiva, bueno, invitarlos a dialogar con los migrantes partiendo de tres premisas. Que toda práctica de muerte, que es lo que le encanta a la academia, a los medios de comunicación, porque hay una tendencia hacia la pornonecropolítica, o sea, a ver quién encuentra la historia más técnica, a toda práctica de muerte le corresponden prácticas de vida. Y hay que buscar etnografiar esas prácticas de muerte y sus respuestas en clave de prácticas de vida. Y, sobre todo, y con esto termino, tenemos un problema de cómo captar la realidad, cómo intervenir en una realidad, cómo implicarnos políticamente con una realidad para coproducir conocimiento con los migrantes. Ese es un problema y otro gran problema que tenemos es la autorreferencialidad. Tenemos que generar... Yo pienso que hay que usar las aulas virtuales y esa actividad digital de los jóvenes que producen clips, TikToks, como dicen ustedes, que producen materiales con, digamos, que están planteados para la eficacia comunicativa en el tiempo de los 140 caracteres, que ya nadie le ha hecho papers enormes, mucho menos tus libros aburridísimos producto de tu tesis doctoral o invitar a los estudiantes, a los tesistas, a generar mecanismos que rompan con la crisis de lectores. La gente ya no le pica a nuestras investigaciones, la gente ya no le pica a nuestros podcasts porque está harta de escuchar tanto dolor. Entonces, creo que hay que generar mecanismos con eficacia comunicativa para que las historias que coproducimos lleguen a amplios públicos. No se diga ya a los funcionarios de la administración para que entiendan las consecuencias sociales que tienen sus políticas de muerte. Tantano. Ok. Muchísimas gracias, Amarela. Este, como en la ronda anterior, hemos preparado una pregunta en especial para Monce, Monserrat. Ah, sí, Guillermo, te salteé, perdón. Perdón, mano. Perdón, es que ando haciendo miles de cosas aquí. ¿Te ves? Sí, perdón. Vamos con Guillermo, seguimos con la misma pregunta. Perdón, Guillermo. Adelante. Bueno, yo quisiera centrarme, ya hablamos mucho como de las posibilidades del Internet. Yo solo quisiera decir, Martín, una cosa que me parece clave, que es, así como justamente en los procesos de transmisión de conocimiento y de lectura académica, uno aprende justamente a tener como lecturas muy eficaces, sospechosas, es lo que me decía antes del gusto, un uso muy reiterativo de la crítica de fuentes. Yo creo que también sería pertinente tener estos usos críticos, ¿no? De los dispositivos tecnológicos de Internet, algo de lo que ya se dijo, como transitar en el punto medio entre no demonizar, pero tampoco negarse, ¿no? Porque finalmente son una serie de prácticas sociales que están instaladas y que no se van a ir para atrás y que se están aborizando efectivamente en el contexto de la política académica, ¿no? Claro, con el contexto de los marcos políticos de los usos, ¿no? Ahora, a mí me gustaría más bien hacer una reflexión en términos de qué es, en términos de reflexiones, de qué transmitimos en clases o procesos actuales. Y yo creo que aquí a mí me surgen tres preguntas, bueno, tres como a manera de preguntas. La primera, sin duda, hay que describir estos nuevos escenarios, ¿no? Como este primer ejercicio, un poco lo que decía Amarela, primero necesitamos saber qué está pasando. Y esta primera fase siempre de diagnóstico, descripción, y un poco quizás se trata de eso, de ser un poco más humilde y empezar a ver cómo estos fenómenos que ya teníamos más o menos trabajados y que teníamos en una serie de líneas, están transformándose. Entonces, esa primera fase me parece que es fundamental empezar a, yo no diría de cero, porque esto es un proceso que se acumula de manera discontinua, pero sí empezar a hacer diagnóstico de otro tipo en términos de qué está pasando. Esto nos obligaría en un segundo momento, por tanto, a hacer líneas de reflexión provisionales. Es decir, nadie espera ahorita que sepamos cuáles van a ser los impactos permanentes de esto en términos de las poblaciones en movilidad, de los procesos de cierre de fronteras, etcétera. Pero sí sería bueno que empecemos a saber cómo se agudizan algunos o cómo cambian otros, y en esto interveniré más adelante. Yo creo que hay dos cosas más que hay que tener en cuenta. La primera es, hay una serie de riesgos que están presentes y que a mí me parece que son fundamentales. La primera es no reproducir retóricas del catastrofismo, de la teoría de la sospecha. O sea, ¿por qué este tipo de situaciones se parecen para eso? Seguramente todos ustedes vieron que al inicio de la pandemia hubo varios filósofos connotadísimos que empezaron a soltar microteorías de que esto iba a revolucionar todo y que uno se iba a dar el fin del capitalismo y otros la consolidación de... Yo creo que, sinceramente, hay que ser mucho más mesurados. Hay que hacer un trabajo de peinado y de escombrar, porque si no caemos en el riesgo de justamente criticar... Perdón, de reproducir lo que criticamos. Y es generar retóricas que no ayudan a... Yo creo que como académicos tenemos que entender que estamos en un terreno pantanoso, bastante fanagoso, y que toca ahora bajar un poquito la cabeza y empezar a armar el rompico. Y en este sentido, pues no hay que reproducir las tecnologías. O sea, no solo porque una noticia le viene bien a mi teoría, o a mi marco teórico reproducir esta idea de que... Pues no sé, por ejemplo, quien hablaba del fin del capitalismo, luego se mostró que hay corporaciones transnacionales que se fueron para arriba, Amazon, Zoom, y que hay otras corporaciones transnacionales que se están yendo al pico, las aerolíneas. Entonces yo creo que ese es un momento... Es algo que hay que transmitir a los estudiantes y que tienen que estar muy presentes. Y en este sentido recuperaría una enseñanza muy importante que dieron los pedagogos críticos, desde Pablo Freire hasta McLaren, y es cuál es el sentido y la función social y política de la educación. En un sentido es transmitir, ¿no? Es describir procesos, pero en el otro sí tiene que ser cómo esto nos permite hacer lecturas de la realidad, eventualmente nos permiten o nos dan pistas para incidir, ¿no? Para en la medida en la que podamos tener un pequeño proceso de cambio, el que sea, sea transmitirle a los estudiantes que hay que leer esto con cuidado, sea el que firmen tal petición, etc. O sea, creo que aquí tampoco hay recetas, pero sí está la idea de asumir el papel que tiene el docente en el aula en un contexto social muy complicado. Y en este sentido, yo reitero algo que me pareció muy interesante, de lo que decía María L., que también lo decía un clave de Pablo Freire, el sentido de la educación tiene que apuntar hacia la esperanza también. No podemos quedarnos en que solo se trata de cerrar todo, y de cerrar y que esto es el fin de todo. Y bueno, cerraría diciendo que sí es imprescindible entender que se trata de un proceso de cambio en los polémicos migratorios. O sea, sí es cierto que las fronteras de Ecuador han cerrado, sí es cierto que había vulnerabilidad en términos de los miliones, y sí es cierto que las organizaciones estaban rebasadas. Pero hay que decir que esto tiene puntos de quiebre. La primera es, las inmovilidades son un fenómeno que hay que empezar a pensar de manera mucho más importante. La otra es, las poblaciones varadas son mucho más grandes que antes, y están mucho más expuestas en el procedimiento, y finalmente hay toda una parte de estrategia del Estado que está clausurada en términos, por ejemplo, del vacío. Entonces sí hay ejes que habría que empezar a pensar con mucho más calma y pensar sobre todo en quiénes son los que están más vulnerables en este tipo de condiciones, sin negar la agencia política que tiene. Muy bien, cinco minutos y un segundo. Perfecto. Está súper. Gracias por atenderte al tiempo. Ahora sí, vamos con Monse. La pregunta que hemos elaborado para Monse, quien es defensor del PRAMI, el PRAMI es el programa de sonidos migratorios de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Monserrat, la pregunta es, dentro del ámbito de la difusión, pensando en los espacios de difusión, en los que participan del PRAMI, donde trabajas, ¿cuáles actividades o programas de sensibilización tienen planeado en el espacio universitario, donde están, en el Ibero, y en otros espacios de la sociedad civil, en los que participa el programa de asuntos migratorios? Adelante. Pues bueno, empezando con que el programa de asuntos migratorios, que es parte de uno de los, es uno de los seis programas de incidencia de la Dirección General de Formación e Incidencia Ignacianas de la Ibero, un poco la misión que tenemos en el centro como programa es generar procesos formativos que permitan vincular a los y las estudiantes para que se conviertan en actores sociales que puedan como moverse hacia la transformación. Justo eso como, como cómo hace paso hacia la construcción de la esperanza. En el PRAMI trabajamos como los esfuerzos de muchas maneras entre agarrar la universidad y llevarla afuera y luego al revés. Trabajamos vinculándonos de muchas maneras con la academia. En principio, pues si considerar que la academia tiene un papel importantísimo en el fortalecimiento de capacidades para la defensa de las personas migrantes y un poco esa es la labor que tratamos de hacer desde el PRAMI. Desde recurrir a los académicos y académicas, a direcciones particulares de la universidad, incluso desde la estación de radio que tenemos en el campus, pues todas esas son herramientas que se pueden poner al servicio. Yo rescataría esto de, yo creo que no hay que dejar que la nueva normalidad nos aleje de estar en contacto con la normalidad, con la realidad. ¿Cómo vamos a hacer esto? Para mí, pues estamos en la misma página que ustedes, creemos que es un reto. ¿Cómo le vamos a hacer? No estamos muy seguras. Es algo que vamos a tener que ir aprendiendo, vamos a tener que ir moviéndonos hacia allá. Yo creo que también, y un poco lo dijo Amarela, como una pequeña ventajita de la pandemia y del confinamiento es que, pues entonces todos y todas nos vimos obligadas a acercarnos a las nuevas tecnologías. Y antes, pues eso que decía Amarela, pues si proponíamos, bueno, una videollamada, pues era como, había un poco más de resistencia, no era una herramienta que ya, bueno, cuántas videollamadas tenemos todos y todas a la semana, si no decimos al día. Y eso puede ser una herramienta valiosísima, pues para traer esa realidad hacia adentro. O sea, utilizar las nuevas tecnologías también para no perder ese contacto, e incluso eso, pues perdemos intermediarios e intermediarias para poder entablar conversaciones directas con los sujetos y sujetas. Creo que eso puede ser valiosísimo. En ese sentido, pues también nosotras trabajamos con algunos estudiantes en procesos formativos ya desde hace algunos años, como, pues sí, alumnos y alumnas que tienen como esta chispa de decir, bueno, ¿y ahora qué? O sea, me enteré que esto está pasando, leí esto, me dijeron que hay un programa de asuntos migratorios, ¿qué hacemos? ¿Qué puedo hacer? Desde el inicio de la pandemia, pues, lo primero que hicimos fue decir, bueno, pues les pasamos por WhatsApp, firma la petición, difunde esta imagen, o sea, como todas estas cosas, como de buenas a primeras que teníamos. Pero hay que ir pensando estas maneras de cómo, una vez que vayamos poco a poco recuperando en la medida de lo posible los servicios físicos, pues de qué manera lo podemos hacer mejor. En los temas también de difusión y en la manera en la que llevamos la universidad hacia afuera, acá hacemos un adelanto de que, por ejemplo, nosotras en el programa somos parte de la Red Jesuita con Migrantes México, que a su vez es parte de la de Centroamérica y Norteamérica, que a su vez es parte de Latinoamérica y Caribe. Entonces, el trabajo en red se nos da con mucha facilidad y eso ha sido como una tablita de salvación, creo que para todos y todas, porque entonces eso nos está permitiendo pensar respuestas como amplias, estructurales, cuidando las particularidades de cada región y utilizando, pues, por ejemplo, Iberon 99 para producir audios, para difundirlos a través de radios comunitarias, pensar en otras maneras en las que podemos poner mensajes a lo mejor en postales y difundirlas en Instagram, o sea, como también echar mano como de todos los recursos que podemos tener, un poco para eso, como para difundir la esperanza, difundir la misma voz de las personas. La particularidad bien bonita que tiene esta campaña regional que sacaremos pronto, que estén al pendiente, que se llama Hashtag Solidaridad Sin Fronteras, que estará disponible a finales de este mes. Un poco lo que busca es eso, pues, pedir audios directamente de las personas, migrantes, refugiadas, solicitantes, etcétera, y que sean ellos y ellas las que puedan dar el testimonio directo. Y ese audio nada más se limpia, se pone, se quita, y poder lanzar como poco a poco esos mensajes de esperanza y ver cómo nos vamos articulando una vez que los lancemos. Va, muy bien. Muchas gracias, Montse, este, por tu respuesta. Con eso, finalizamos la segunda ronda. Yo quisiera nada más recuperar algunas trechas de las intervenciones de las y los panelistas con respecto al uso del espacio virtual, que por un lado nos permite enlazar aulas en espacios, digamos, este, lejanos, ¿no? Sin la necesidad de una intermediación, eso posibilita, por un lado, el contacto directo entre personas, la necesidad de aprender a hacer ciberatografía, ¿no? Pero, por otro lado, también, este, algo que los panelistas, los y las panelistas dijeron, es, se refiere al camino doble, al camino de doble vía, digamos, ¿no? De lo que, este, tanto los estudiantes pueden aprender con nosotros, pero que también podemos, de lo que podemos aprender con los y las estudiantes, en la medida en que son, como dice Amarelo, nativos digitales, digamos, ¿no? Nativos virtuales, en el sentido del manejo de las herramientas y en el manejo de la comunicación digital. Muy bien, yo creo que podemos, yo voy a tratar de hacer lo siguiente, tenemos ya varias preguntas, para que vayan calentando, y que ya puedan ir preparándose para, para contestar, son preguntas, nosotros hemos logrado dividirlas por rondas, entonces, hay preguntas, es la primera ronda, hay preguntas de la segunda, voy a tratar de enviar a ustedes por correo, porque por aquí, no, el taller que tuve, no fue, no fue lo suficiente como para, a, juntar aquí los archivos, entonces les voy a mandar por correo, por si pueden abrirlo, y que vayan preparando, ¿no?, por si quieren ir preparando la respuesta, si quieren, ¿no?, es como una, una facilidad aquí, en virtud de la ayuda que hemos tenido de Mariela Díaz, que es co-coordinadora LGT, y que nos está ayudando con eso. Muy bien, partimos entonces para la tercera ronda, que tiene que ver con la defensoría, justamente, de los migrantes, ¿no? Empezaremos con Monserrat, y la pregunta es, la pregunta disparadora, para los que están, las personas que se han conectado a lo largo de la transmisión, la dinámica se ha estructurado en tres rondas, con tres preguntas disparadoras, para que cada panelista pueda contestar en cinco minutos. Esta ronda empezaremos con Monserrat, y luego Guillermo, no, no, no se me, no se me olvide Guillermo. Este, la pregunta es, Monserrat, suerte de cambios o ajustes se anteven en el trabajo de defensoría de personas migrantes, y en el trabajo de incidencia pública. Adelante, por favor. Gracias, uf, yo creo que, pues como decimos, no hay, no hay todavía ninguna certidumbre, lo que podemos hacer es, eso, como empezar a prever panoramas, pensar un poco en lo que hemos visto que ha sucedido antes, y si puede volver a suceder, como estar monitoreando bien cerquita, los cambios legislativos, pues un poco lo que decía al principio, hemos visto que durante la contingencia, los discursos de xenofobia y las políticas de cierre de fronteras, de externalización de fronteras, tuvieron un boom, fue como el campo más fértil para todo, para todos estos cambios, con el mejor pretexto que es la salud pública, una enfermedad, vaya, o sea, fue como muy rápido, cómo se activaron esos discursos, pues esto de que Estados Unidos logró terminar de blindar el acceso al derecho de asilo, suspendiendo todos los mecanismos, tanto para las personas que ya estaban en proceso de, pensemos en todas las personas que estaban en el MPP, en el programa Quédate en México, que fueron retornados a México y que entre que sí y que no, pues le suspenden las cortes, por ejemplo, y ahí tenemos una población pues súper en riesgo, súper en el limbo, que para dónde va. Tenemos una incertidumbre de si se va, si se reabrirán esos procesos, si Estados Unidos, si la política de Trump efectivamente ya va a ser blindar y cerrar, si se abrirán caminos, de qué manera podemos pensar creativamente en abrir esos caminos, ahí nos tendremos que apoyar pues entre todas en el conocimiento y el expertise de las redes como más legales, más como duchas en los sistemas legales, empezar a ver cómo podemos hacer para jalar el sistema internacional de derechos humanos que ahorita está suspendido, cómo podemos hacer que se reabra, de qué manera. Esto pues nos abre una necesidad imperativa de trabajar en red, de compartir contextos, compartir información y pensar en estrategias conjuntas para que estas estrategias no solo atiendan un problema en un lugar, sino que puedan ser aplicables pues al conjunto de realidades que les compete. Un cambio muy probable es que las acciones de defensoría empiecen a dedicar como buena parte de su atención y de la búsqueda de recursos al tema de la asistencia humanitaria sobre las fronteras, pensando en estas poblaciones que se quedaron varadas, cómo se les va a atender, de qué manera podemos pensar en soluciones a corto plazo y a largo plazo, tanto en la frontera de Estados Unidos como en la frontera sur de México. La documentación es un reto que debemos asumir con más fuerza. Cada día es más complejo frente a la clandestinidad. También las personas están empezando a moverse. Esto es, mientras más se refuerzan los discursos de criminalización y de cierre de fronteras y de xenofobia, pues la gente se ve obligada a buscar caminos que sean más invisibilizados para darle la vuelta y esto les expone a muchas otras situaciones que faltará tiempo para que alcancemos a ver. O sea, pensando que nos vamos moviendo como a velocidades diferentes, pues en qué momento nos vamos a alcanzar a dar cuenta y cómo vamos a poder hacer frente a esto. El litigio estratégico, esta parte que mencionaba antes y la participación política va a ser súper importante, no quitar el dedo de renglón, no dejar que si el discurso se empieza a ir porque si va a pasar no sé qué, seguir recordando que hay gente que está en el limbo, que hay gente que está varada, que hay gente que se tiene que atender, recordarle al Instituto Nacional de Inmigración que no puede hacerse de la vista gorda porque dijo, no, pues yo ya lo solté. No bueno, pero eso implica hacerse cargo también. O sea, la responsabilidad del Estado no termina nada más en estas medidas como cortoplacistas de decir, pues ya está. Me dijeron que no los detuviera, pues los solté. O sea, es un camino como todavía muy largo. Tendremos que buscar estas maneras creativas de hacer incidencia transnacional, empezar a movernos hacia también el sistema interamericano, el sistema de Naciones Unidas, como hacer todos los, vaya, como apretar todos los botones que tenemos a nuestra disposición para ser súper importante y seguir, pues eso, aprendiendo a trabajar y a planear y a imaginar desde la incertidumbre. Y eso que no, nunca ha sido como algo que nos detiene ni a las personas migrantes forzadas, ni a quienes les acompañan, ni a quienes les defienden. Al revés, pareciera que es como justo un grupo muy particular que sabe moverse muy bien en la incertidumbre y sabe responder muy bien a ella y entonces apostarle a fortalecer esos espacios. Lista. Ok, bueno, terminaste un minuto, Juan. Muchas gracias, Monse. La pregunta para las y los demás panelistas dentro de esa ronda, que es la ronda, la tercera ronda dedicada a la defensoría de migrantes, es la siguiente. Empezamos con Guillermo Castillo. Desde la academia, ¿cómo acompañar el trabajo de los y las defensoras de derechos de las personas migrantes? Como investigador, investigadoras o docentes, ¿qué nuevos espacios debemos generar o a qué nuevos procesos debemos estar atentos y atentas? Adelante, Guillermo, por favor. Muchas gracias, Bruno. Sí, bueno, yo empezaría diciendo que hay, sin duda, esta es una coyuntura que plantea una serie de desafíos, pero hay una serie de experiencias que pueden ser interesantes en términos de qué legados han dejado, ¿no? Yo menciono dos muy breves, pero que pueden ser mucho más. Uno tiene que ver, por ejemplo, con lo que hizo la antropología en los 70's, en México, cuando empezó a jugar en una serie de discursos críticos en torno al indigenismo y de ahí se derivó una práctica política no todos, no todos, pero hubo gente que llevó esta especie de crítica y de discurso a un nivel práctico y de acción política muy interesante, por ejemplo, el caso de Mercedes Oliveira, que con varios utératis la conocemos, ¿no? Y que supo hacer esta especie de tránsito y de manipulación entre práctica política y académica y de igualdad, bueno, ahora es una académica como tal. Y la otra tiene que ver con los geógrafos brasileños, ¿no? Que tienen una tradición bastante importante de acompañamiento de procesos sociales, por ejemplo, el caso de Carlos Porto Uncaldes, que acompañó el proceso de Chico Méndez, y que si bien no son lecturas que pueden usarse directamente ahora, sí son algunas experiencias que pueden arrojarlos. Lo que yo diría es que en este contexto de cambio hay cuatro ejes que a mí me parecen importantes tomar en cuenta. La primera es, estos ejercicios de diagnóstico nos tienen que llevar a actualizar estas líneas estratégicas, ¿no? ¿Por qué estas líneas estratégicas? A pesar de que están ahí, ¿no? O sea, el problema de fronteras que mencionamos hace rato, el problema de asilo, ¿no? De una reducción de los procesos de asilo y el problema de poblaciones varadas ya estaba, ¿no? Por ejemplo, en la frontera norte de México. Solo que ahora se han acentuado mucho más. Y este diagnóstico nos tiene que obligar justamente a redefinir y actualizar estas líneas estratégicas. Hay alianzas que me parece que también son un ejemplo de procesos que pueden ser muy interesantes. Una que se me ocurre en la cual también participa el PRAM fue, por ejemplo, esta red, la red ODEN, que ha generado una serie de documentos que tienen ida y vuelta. Es un documento que se genera desde los registros de los albergues, pero que luego tiene su correlato en algunos académicos que elaboran con estos datos generados en los albergues un informe anual con líneas también con ejes de trabajo muy puntuales y que eventualmente tienen un regreso a la política, a la generación de propuestas de política, de reflexiones, etc. Entonces, esa puede ser otra. O sea, yo sí creo que el diálogo tiene que reforzarse ahora justamente para articular más y fortalecer estas alianzas. La segunda es algo que mencionó Montserrat. Yo sí creo que desde el distanciamiento físico hay que acompañar la denuncia de visibilización, ¿no? Algo que ya había dicho muy bien Valentina. De por sí ya tenemos esta dialéctica entre visibilización e indisible es una que ha acompañado del proceso migratorio desde hace tiempo. Recordemos que la migración centroamericana en tránsito por México lleva décadas y hay momentos en los que ha sido mucho más visible, momentos muy álgidos, las caravanas, las crisis de los menores no acompañados, pero lo que tendremos que hacer es tener este ejercicio constante de tenerlos en la palestra en un doble juego, en el sentido de actores políticos que acompañamos, pero también de procesos sociales que vemos que son no agudos. La tercera tendría que ver con algo que se mencionó acá, es denunciar los usos políticos ideológicos de la pandemia. Esto que mencionaba esto, no hay que reproducir retóricas catastrofistas, pero también hay que denunciar los usos políticos. El más claro es, por ejemplo, cómo Trump está usando la pandemia para promover su agenda migratoria y se volvió así como el escenario ideal. Como todo ahorita está suspendido, entonces hago lo que hace el déspota, que es actuar de acuerdo a lo que se le ocurre en ese momento. Esos usos políticos e ideológicos hay que tenerlos muy claros para denunciarlos con claridad y fortaleza, porque además hay una paradoja, se cierran las fronteras de manera nacional, pero regionalmente es un problema común. O sea, se cierran aquí, se cierran en Estados Unidos, se cierran abajo. Entonces, si se fijan, no podemos quedarnos con estas visiones aisladitas de que se está cerrando todo. Hay procesos comunes. Y finalmente, concluyo con algo que había dicho Monserrat. Yo creo que los procesos de monitoreo tienen que continuar. Estos no se pueden detener, solo hay que ver cómo los adecuamos. Pero también habría que pensar cómo generamos acción política desde esta condición actual. Y ahí sí, pues, qué bueno que estén gente como las del Prami, compañeras del Prami, que tiran esta serie de luces que pueden ayudar a eso. Por ejemplo, yo diría que síganos. No dejemos de hacer eso. Tienen que estar presentes. Y bueno, yo por ahí le dejaré. Ok. Muchísimas gracias, Guillermo. Seguimos con Amarela. Adelante, Amarela. Repetimos la pregunta, si quieren. Desde la academia, ¿cómo acompañar el trabajo de los y de las defensoras de derechos de las personas migrantes? ¿Cómo investigadores o docentes, investigadoras o docentes, qué nuevos espacios debemos generar o a qué nuevos procesos debemos estar atentos y atentas? Ahora sí, Amarela, por favor. Bueno, primero yo quiero agradecer a Memo porque siempre nos, a Guillermo Castillo, porque siempre nos aterriza en esta voluntad por historizar y contextualizar, ¿no? Entonces, estoy completamente de acuerdo en que debemos, o sea, yo comparto con Guillermo esta idea de que los científicos sociales, pues no somos, ¿cómo se llaman estos que hacen? No somos youtubers, ¿no? O sea, los científicos sociales somos intérpretes de la sociedad y tenemos que ser prudentes, reflexivos y, pues, estamos asistiendo a un cambio opocal y en ese sentido, pues, así, jugar, digamos, soportar la incertidumbre, como dice Monse, que si algo hay que aprenderle a las comunidades en movimiento es esta capacidad, a mí la resiliencia me parece un, que ha sido apropiada por un discurso muy neoliberal, pero esta capacidad de estas prácticas de vida para sostenerse y seguir caminando, pero sí ser prudentes nosotras, ¿verdad? Ser prudentes y comprender que estamos en un cambio opocal y yo creo para remitirme también a este, a esta apuesta de memo por historizar los procesos que se trata como en los 70s la investigación acción, la investigación militante, politizó los debates en torno, por ejemplo, al trabajo sexual, al trabajo por la defensa de los derechos de las mujeres, hay que politizar el debate en torno a la migración y creo que nuestra aportación en esa politización del debate este es un momento único, creo, para agrietar el neoliberalismo académico, para aprietarlo, o sea, volverlo moreno, volverlo vestizo o negro si es necesario, para feminizar los lenguajes ya tan tecnocráticos en los que nos han disciplinado y también para hacer, para reconocer otros ritmos de trabajo y otros ritmos de implicación, yo creo que reconociendo de la lucha de las mujeres del feminismo trans hay que aprender a amplificar la escucha activa y reconociendo también el trabajo de las feministas de los 70s hacer una observación implicante de la investigación, pero yo, bueno, yo creo también que como tomar esas piezas del ciberespacio y de la realidad concreta esa que se agarra, ¿no? este, a un, digamos, cuando te acercas y hay un policía acosando a un migrante por su cuerpo racializado, pues construir un archivo, o sea, hacer un trabajo de memoria, de archivo, de construir prácticas narrativas que nos permitan construir memoria de este momento donde el confinamiento estructural es de los migrantes. La noción de confinamiento la venimos trabajando en la migración desde hace por lo menos dos décadas y hoy la usa todo mundo, hasta el señor de la tienda de la esquina. Bueno, construir un momento, una memoria histórica de este confinamiento que se viralizó a todas las poblaciones desde el propio punto de vista de los migrantes y yo también creo que esa memoria debe apostar por una pedagogía de la esperanza, por basada en pedagogías de la liberación. Por eso, sonaba muy de antaño, pero estamos, o sea, nuestros abuelos tuvieron desafíos semejantes, nomás que no tenían smartphones y yo creo que a diferencia de ello, cuando se hizo los hijos de Sánchez o demás, en este momento los migrantes sí tienen smartphones y entonces yo creo que parte del aprietamiento de la academia y de agrietar el neoliberalismo académico que ha vaciado de inteligibilidad nuestro trabajo como migrantólogos es ser humildes y dotar, o sea, y tener la capacidad de reconocer que los ejercicios de autorrepresentación de los migrantes en sus narrativas, en sus formas de narrar sus éxodos, hay episteme y movernos del lugar del intérprete combata científico y movernos y más bien como aprender de los migrantes cómo sobrellevar nuestro confinamiento y cómo comprender desde los propios discursos de los migrantes igual, o sea, perdón que insista tanto, pero yo creo que este es un momento que nos demostró que no hemos sido capaces de poner en el centro los dispositivos de autorrepresentación de los migrantes y por eso es tan difícil ahora entender cómo están viviendo el confinamiento, pero ahí están, la cosa es otorgarles voluntad de verdad, juntarlas y que esa, diría Soledad Álvarez que nos juntó a este grupo que a mí, pues ya me parece un ejercicio de pedagogía de la esperanza, cómo esa juntura produce evidencia empírica de prácticas de vida que nos hacen seguir vivas aquí y ahora y que nos hacen poder pronunciar que todas las vidas importan. Yo creo que eso se lo debemos a los migrantes, a los chicanos, a las negras y ya deberíamos de replicar las estrategias de esa academia prieta. Gracias. Muchas gracias por tus palabras, Amarela. Nada más un recordatorio, las personas, bueno, son un recordatorio que vino tarde, pero de todas maneras nos vamos, vamos aprendiendo todas y todas a manejar herramientas virtuales. Que cuando manden sus preguntas, comentarios, críticas, que digan su nombre y desde dónde están hablando. Por favor, para que les les mencionemos. Ahorita pasamos la palabra, estamos en la tercera ronda todavía, a Yerko. Adelante, Yerko, por favor. Bueno, sí, la pregunta es compleja porque hay una lucha que todavía no se ha resuelto, ¿no? Es una lucha que todavía está en veremos y me refiero al lugar que tiene que ocupar la colaboración, el compromiso, el activismo en la academia, ¿no? Todavía siguen varios círculos y hablo incluso de la antropología, ni siquiera me voy a sacar a la ciencia política y a otros registros, otras instituciones, ¿no? Todavía pareciera ser que comprometerse, colaborar o tener algún tipo de incidencia con la gente que está en la primera línea de batalla con los migrantes, pareciera ser que eso hace menos científico nuestro trabajo, menos serio, menos contundente, un poco chafa se diría en México, ¿no? Un poco así como que no es serio, como que simpático puede ser, pero no avanzamos mucho, ¿no? Yo creo que es momento de marcar esto con bastante acento e insistir en que el trabajo colaborativo, incluso la utopía, si uno quiere llamarle así, pero la ilusión, la esperanza, ya que se está usando la palabra esperanza, pero la esperanza de producir trabajo conjunto con nuestras colaboradoras, con nuestros colaboradores en campo, con migrantes, con distintas personas que están esperando el asilo, debiera ser algo serio y debiera ser reconocido como tal, como un trabajo científico, sistemático, riguroso, donde la subjetividad y la objetividad están completamente compenetradas y donde se puede lograr resultados bastante poderosos tomándolo en serio. Entonces yo diría que es una batalla que todavía nos falta, hablar de colaboración, en cómo colaborar es primero decirle a nuestros colegas que tenemos atrás, en las espaldas, sobre los lados, en los cubículos de al lado, todos los espacios donde trabajamos, que esto es serio, que esto no es tacota, que esto no es cualquier cosa. Bueno, eso sería una primera cosa. Lo segundo también sería desnaturalizar el horror de la política, así como que la política, bueno, qué mal, por qué hablar de política, no hablemos de política, no es necesario hablar de política. Yo creo que hay que tomar en serio que la política es lo más saludable que hay. Politizar la academia, discutir seriamente sobre la actividad académica y los efectos y los resultados que ella tiene es algo absolutamente serio y no tiene por qué ser tomado como algo a la ligera. Desde ese punto de vista, la política, claro, lo que pasa es que cuando nos dicen política, cualquiera se imagina al gobernador de Puebla o algo así, y evidentemente nadie aspira a ese nivel de desarrollo analítico, entonces claro que por supuesto la política suena horrible, pero yo estoy hablando de la política y cuando la política es preocuparse por los asuntos de las redes públicas, de los asuntos que a todos nos competen, de la recolección de la basura, de los niños en la calle, de lo que pasa en mi colonia, de lo que pasa en mi barrio, en el transporte público, en fin, eso es la política, ¿no? Entonces desde ese punto de vista es un mínimo ciudadano, es un mínimo del ciudadano comunitario, el ciudadano que le preocupa los asuntos de la comunidad, porque si la comunidad está mejor yo puedo andar en la calle, yo puedo salir, yo puedo hacer cosas, si los migrantes están mejor en México, mejor recibidos, mejor adaptados, mejor integrados, para todos es mucho mejor resultado, ¿no? Ya creo que la clase de la elite mexicana, por ejemplo, ¿cuánto cerraría en guaruras, en protección, en autoblindados, si viviéramos en una sociedad mucho más equitativa, entonces la aspiración equitativa, la aspiración por una sociedad más igualitaria tiene que atravesar todo el trabajo académico, es decir, debemos dejar de pensar que luchar por una sociedad mejor es algo que es aparte del aula, aparte de la academia, aparte del currículo, es parte, es todo junto, es una cadena de cosas, ¿no? Entonces creo que el trabajo nuestro ahora en tanto personas que tenemos una autoridad entre comillas para decir ciertas cosas porque hacemos trabajo académico es justamente ese, desnaturalizar el acto de la política, desnaturalizar el trabajo académico colaborativo, es aspirar a un trabajo cada vez más compenetrado y creo que en eso estamos la mayoría, esto mismo lo que estamos es prueba de ello, ¿no? y estamos todo el tiempo pensando en eso, ¿no? Seguir el trabajo que todo el tiempo está ocurriendo en los albergues, en los centros de detención, seguir las vidas migrantes, lo que está ocurriendo en estos momentos es una parte de colaborar, seguir ahí, pero también es una lucha que tenemos que hacer en nuestras instituciones, en nuestros mundos académicos, tenemos que luchar mucho ahí y esa es una batalla que no está ganada todavía. Muchísimas gracias, Gierko. Hemos recibido varios mensajes que no son exactamente preguntas, pero son comentarios. Luisa de Ponti de la Ciudad de México dice muchas gracias a los y a las panelistas por sus ideas, sugerencias para seguir sensibilizando y caminando con los migrantes y refugiados sembrando esperanza. Muchas gracias, Luisa. Pasamos entonces, ustedes siguen enviando preguntas, si quieren compartir, yo creo que a nosotras nos interesa también saber de sus percepciones en los distintos países latinoamericanos que convoca Claxo, ¿no? Entonces, siéntanse muy a gusto para compartir sus experiencias e inquietudes. Este pasamos entonces para terminar la tercera ronda la palabra a Valentina. Adelante, Vale, por favor. Gracias. Bueno, yo lo primero que quiero hacer es aplaudir a mis colegas, me súper llena de esperanza, que es ya lo que estamos mencionando, y me encanta escucharlos, me veo súper reflejada, y estaba pensando como una serie de, ok, bueno, ya, entonces, ¿cómo hacer esto que estamos diciendo, y que comparto y suscribo? Yo creo que esta pedagogía de la esperanza, esta política de la esperanza con las y los migrantes, pasa por varios, varios componentes, uno de los cuales tiene que ver con desaprender, desaprender mucho de lo que hemos aprendido en términos de marcos teóricos, de metodologías, de campos disciplinarios, muchas de nuestras prácticas, y muchas de estas componentes neoliberales a los que estamos sujetos como investigadoras, como profesoras, etcétera. Me parece súper elemental y clave lo que Amarela dice de generar prácticas de vida, ¿no? Es fundamental documentar la catástrofe y la violencia que está aconteciendo, no es posible ya seguir documentando eso sin tratar de generar prácticas de vida y sin hacer visibles, estamos obligados a hacer visibles las prácticas de vida. Y esto me parece que es un compromiso ético y político con nosotras, con primeramente los migrantes y las migrantes que tienen todo que perder si nosotros no contribuimos a visibilizar sus prácticas de vida, ¿no? Para uno es muy útil publicar, aprobar su tesis de doctorado documentando la tragedia y no pasa a mayores, entre comillas, pero les debemos eso a ellas y ellos. Y me parece que esto pasa sobre reconocer esas grietas que sí se están abriendo y que además le debemos esto a, como decía alguno de mis colegas que decía, quienes están ahí en la trinchera todos los días despertándose para seguir funcionando el albergue, el comedor, seguir respondiendo a las violaciones de derechos humanos. O sea, no podemos seguir generando narrativas que no contribuyan a fortalecer y abrir esas grietas. Creo que otra, un tercer elemento es cuestionar ferozmente la confusión que existe entre objetividad y neutralidad política. Eso nos tiene, a nuestros estudiantes los tiene incapacitados, los tiene atemorizados con el hecho de pensar que si tú tienes una posición política, entonces estás perdiendo legitimidad y estás perdiendo la capacidad de hablar de una manera importante, relevante al mundo. Yo creo que no son tiempos para neutralidad política y de ninguna manera debe ser confundida con la objetividad dentro de lo que hacemos. Y me parece súper importante lo que Yerko dice con política, nos referimos a esa vida común, a esos horizontes comunes que necesitamos visibilizar, ampliar y hacer que existan y política tiene que ver con ser capaces de reconocer las desigualdades de poder en el mundo. Absolutamente nadie nos escapamos de eso y mucho menos cuando hacemos investigación. Esos procesos se están reproduciendo todo el tiempo en nuestras investigaciones. Entonces, la objetividad tiene que ver no con ser totalmente políticos, con decir, ok, los están deteniendo y nosotros lo que hacemos es describir esto. La objetividad tiene que ver con reconocer las formas en que reproducimos relaciones de poder y hacernos responsables por las formas en las que las producimos y las reproducimos. No dejar de ver la violencia y tomar una postura frente a eso. Y yo creo que cualquiera que haya seguido las movilizaciones en Jalisco en estos días, las movilizaciones por todo Estados Unidos del movimiento Black Lives Matter, se dan cuenta que no podemos más permitirnos una neutralidad política. Y la siguiente tiene que ver con producir nuevas narrativas, no solamente porque ahora vamos a transitar a un mundo virtual en el que hay que enseñar, hay que acompañar, hay que entrevistar, hay que defender y hay que documentar, sino porque en ese mundo virtual tenemos que aprender a hablar de otras formas, llegar de otras maneras, pero también porque esto que viene si bien habrá una nueva normalidad y como dice Guillermo no hay que caer en relatos catastrofistas, va a haber cosas que tal vez vuelvan a ser como antes y no se nos desestabilice mucho el mundo y estoy haciendo un poco referencia a un comentario que veo ahora que me parece muy interesante que dice la normalidad va a volver, ha habido pandemias y ha habido pestes en la historia de la humanidad antes y como humanidad pues algunos o sea nos hemos repuesto hay cosas que van a volver si queremos hacer como antes y hay cosas que no se van a volver como antes aun cuando se elimine el contagio del COVID el nivel de avance que ha tenido los discursos racistas xenofóbicos de ultraderecha el nivel de avance que ha tenido la externalización de las fronteras la violación de los derechos humanos la capacidad de colonizar nuestro imaginario público para supeditar los derechos humanos y la dignidad de las personas a la protección de las fronteras y la seguridad nacional eso no se va a borrar eso no va a desaparecer cuando desaparezca el contagio masivo del COVID ese es terreno que han estado ganando y que tenemos que contestar y combatir activamente porque no va a desaparecer entonces tenemos que estar súper súper atentos a hacer un ejercicio constante de todo esto y ya me callo porque creo que ya fue muchas gracias Valentina por tus palabras este si a Valentina hizo eco al comentario de Carlos Carlos Javier muchas gracias Carlos por sus comentarios y ya te contestó vale este dice Carlos Javier estoy de acuerdo con Valentina es necesaria la presencialidad Carlos Javier proponía en su primera intervención este la necesidad digamos la conveniencia de que los mismos estudiantes desarrollen de información que puedan ayudar a los migrantes a saber dónde dirigirse para tener apoyo muchas muchas gracias Carlos con eso finalizamos la tercera ronda ahorita si me permiten este voy a a leer las preguntas de manera conjunta de las tres rondas y este ustedes se sientan panelistas muy a gusto para reaccionar a una o varias de ellas ok voy a abrir tenemos varias preguntas muchas gracias por las personas que se mantuvieron conectadas somos 72 personas con las y los panelistas hasta ahorita ya llevamos casi dos horas de 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 conversatorio entonces muy rápidamente voy a pasar a leer las preguntas preguntas de la primera ronda qué es lo que ustedes consideran que es trabajo de campo acaso el trabajo de campo es una injerencia intervención o instrucción otra de las preguntas en el mundo hubo migración tanta tanto interna como externa frente a ello muchas personas lo miraban mal a los migrantes con COVID esto habrá generado cierta discriminación con los migrantes esas son las preguntas de la primera ronda si me permiten leo todas para que ya hagamos una ronda una ronda final de intervención lo de las apps es una propuesta genial vale la pena desarrollarla más y que no quede en el tintero eso es un comentario muchas gracias por el comentario cuáles son las emociones más recurrentes en sus estudiantes en lo que va de la pandemia recordando que esos son ese bloque de preguntas de la segunda ronda que tiene que ver con docentes otra otra de las preguntas creo que tengamos tenemos que pensar también en las formas de evaluaciones y trabajo para allá de lo escrito cómo están pensando el uso de videos fotografías podcast en las clases virtuales y en las evaluaciones otra de las preguntas querida Amarela esta está direccionada querida Amarela retomando tu análisis sobre los arquetipos de los migrantes cómo podemos construir una relación igualitaria con el sujeto de estudio sin que se perciba como una relación extractivista en el sentido de que también se extrae o recupere información para el estilo la siguiente dice no sé si sirve mucho decir que lo virtual no está malo y que solamente se trata de buscar nuevas estrategias mi pregunta es si no es temerario y auto condescendiente sugerir que el nuevo trabajo de campo no se diferencia tanto del que hacemos en otros terrenos minados bueno seguimos con las preguntas de la segunda ronda hay procesos de construcción de espacialidades en la migración que no son referenciadas suficientemente como el sur de la región como en el sur de la región y que hoy son críticas que se piensa que se piensa desde el norte como se asume el sujeto migrante desde allá el sistema Costa Rica Nicaragua Panamá debe ser relevado ahora más que nunca por complejo gracias Memo Acuini Costa Rica muchas gracias Memo seguimos con las preguntas ¿cuál sería el proceso para desarrollar más la generación de apps desde las universidades para facilitar información a migrantes en su camino o en su retorno ahora que a nivel mundial muchos migrantes están pidiendo apoyo para retornar a sus países ante la recesión económica generada por la pandemia la siguiente no comprendo por qué seguir el juego de la migración como sinónimo de política ¿dónde está lo humano? pregunta ¿cómo construir relaciones de confianza entre investigador e interlocutores en una etnografía virtual? son todas preguntas de la segunda ronda y tenemos más ustedes reaccionarán a las preguntas que consideren más pertinentes en virtud de la infusión del tiempo que tenemos la siguiente dice hola Bruno soy Gloria Marvick Gloria es miembra del GT también les saludo a todos la pregunta es si pueden ofrecer una breve reflexión sobre el reto de las ciencias sociales en el contexto que enfrentamos desde el COVID ante el posible inicio de una época dominada por la farmacéutica las tecnologías del software privativo abrazos y para finalizar la segunda ronda Stanislaw Zuleta pregunta si la educación no sirve para la vida para qué sirve y ahorita el bloque de preguntas de la tercera ronda Lindomar yo supongo que sea Lindomar Albuquerque que también es miembro del GT pregunta creo que tenemos bueno es la misma pregunta cómo está empezando el uso político y académico de videos fotografías el arte el podcast en las clases virtuales y la última pregunta que tengo yo aquí de la tercera ronda viene de Daniel Loarte desde Perú que pregunta ¿creen ustedes que hay un desfase entre las buenas intenciones o los compromisos suscritos y la acción en favor de los migrantes? ¿se refiere a los compromisos suscritos en declaraciones nacionales internacionales normas políticas y actitudes? y pregunta ¿los migrantes reciben mayor o más efectivo apoyo de grupos locales ONGs iglesias personas que de las mismas autoridades? eso pregunta Daniel muchas gracias Daniel esas son las preguntas compañeros y compañeras si quieren podemos yo les sugiero que mantengamos el orden inicial quizás entonces podemos empezar con Valentina si estás de acuerdo Vale si muy bien pues muchas gracias son muchísimas preguntas y creo que podré tomar solo un par para no extenderme bueno en primera tomo la de las apps porque yo a mí se me lancé como esa idea y creo que algo o sea refinando más la idea creo que es muy importante como con este medio virtual no empezar a pensar en simplemente dar respuestas técnicas yo creo que actualmente con las presiones de la academia de los estudiantes las tesis están decantando mucho a dar respuestas técnicas a las problemáticas con las que estamos trabajando y lo peor que creo que podría pasar a partir de esto es que la virtualidad lo fomente lo de la app puede ser una buena idea solamente si no se vuelve un recurso vacío que no tiene detrás un proceso de interpelación política y ética a la realidad y esto tiene que ver con la pregunta anterior que decíamos cómo vamos a acompañar a los defensores a la gente que está ahí en las trincheras día a día yo creo que estas apps podrían desarrollarse y tener un verdadero sentido si las preguntas y las preocupaciones que las hacen o sea se buscan realizar estas apps o cualquier herramienta digital en base a las necesidades que están hoy presentes en quienes están realizando labores de defensoría y de documentación para robustecer prácticas contestatarias en contra de las políticas migratorias criminalizantes y totalmente violentas entonces esto tiene que ver con supeditar o más que supeditar o sea renunciar a preguntas de investigación que son meramente teóricas meramente académicas para la complacencia de los debates y que tienen que estar enraizadas en una práctica cotidiana del día al día que tienen que estar en diálogo no veo ningún problema en que nuestros proyectos de investigación tengan fuertes componentes que tienen que ver con responder con las necesidades de estos colectivos entonces yo al menos lo que he hecho por ejemplo o lo que hemos hecho en mis equipos de investigación con la gente que colaboro tiene que ver mucho con con incorporar a los equipos académicos de investigación hacer un trabajo de pares con estos colectivos responder estar muy de cerca entendiendo qué es lo que está pasando por qué circunstancias están pasando y que nuestros objetivos de investigación algunos o todos respondan directamente a esas necesidades entonces esto tiene que ver desde conseguir computadoras en donaciones para que las personas migrantes puedan hacer sus entrevistas en línea por ejemplo con abogadas y con abogados que les capacitan que les ayudan a defenderse tiene que ver con desarrollar pedagogías de tecnología por ejemplo para adolescentes que podrían recibir clases en línea mientras están en los albergues detenidos los albergues gubernamentales o en los centros de detención tiene que ver con buscar vinculaciones entre voluntarios que puedan traducir o que puedan darles clases en línea de distintas cosas y esto tiene que ver no con resolver problemas prácticos va mucho más allá de resolver problemas prácticos tiene que ver con cómo nos involucramos bajo nuevas ópticas y bajo nuevos proyectos de investigación en una realidad que está ahí y que está imponiendo y está obligando a imponiendo retos inéditos y que esos retos se suman ya a una cadena de vulnerabilidades y violencias muy importantes entonces reiteraría solamente no buscar respuestas técnicas tiene que ser realmente un proceso de repensar nuestra labor académica y de cómo redirigir nuestros proyectos de investigación Muchísimas gracias Vale Pasamos entonces siguiendo el orden a Yerko Adelante Yerko por favor Gracias Bruno Sí las preguntas son muy variadas son muy diferentes y la verdad es como difícil tratar de hacer un paquete completo de ellas quizás respondiendo alguna o ideas que surgen porque tampoco se puede agotar el tema por ejemplo la primera pregunta que es el trabajo de campo es una pregunta así angular es una piedra angular yo diría para decirlo rápido es una forma de investigación y también en cierto sentido para quienes amamos estar en campo y hacer etnografía es también una forma de ser en el mundo de ser en el mundo como investigador y eso implica tomar en serio y por lo menos darle harta importancia a la voz de las personas al testimonio al punto de vista de las personas de diferentes personas y también darle importancia a la vida cotidiana a la vida cotidiana el día a día creo que hay cosas que engloban eso un poco lo que podría ser mi manera rápida de decir lo que es el trabajo de campo hay alguien que pregunta si el migrante claro ha aumentado la discriminación se le sospecha como si fuera alguien que trae el virus y tal eso es absolutamente real por supuesto vamos a decir desde siempre los migrantes han sido vistos como agentes patógenos gente incómoda y cuando digo patógenos incluso desde el punto de vista de la inmunidad que tiene que tener nuestra comunidad nosotros queremos cuidar nuestra comunidad que nadie nos afecta entonces el que es más negrito el que tiene una diversidad sexual A, B o C el que viene con ideas tal todo nos produce un terror porque hemos sido educados durante siglos para esta alterofobia de ir prejuiciadamente siempre frente a una mujer a un niño a un blanco a un negro etcétera entonces creo que desde ese punto de vista los migrantes siempre han sido agentes patógenos han sido vistos como eso y esto en estos momentos todavía mucho más se exacerba se exacerba y hay muchísima desconfianza acerca de los virus que pueden traer ahora nuestros alumnos qué emociones tienen bueno infinidad igual que nosotros no creo que sean seres aislados de lo que son los profesores de las parejas los hijos etcétera todos estamos viviendo situaciones paradoxales y de ese punto de vista las emociones es un revoltijo de emociones a veces ustedes mismos estarán súper contentos en la mañana y un poco deprimidos en la noche y así pasamos por distintas etapas entonces yo creo que sí entre todos necesitamos echarnos echarnos ganas este mismo foro para nosotros es muy importante seguir vivos seguir activos seguir discutiendo ir pensando también estoy de acuerdo con el que decía que había que pensar nuevas formas de evaluación no solo a nivel del trabajo como profesor en línea sino también en la vida cotidiana yo siempre he tenido muchas dificultades para sentirme cómodo con las formas de evaluación me invento formas de evaluación tratando de satisfacer el requerimiento institucional que es importante pero también la forma en como yo entiendo la relación pedagógica creo que hemos sido claros y me da la impresión que una de las preguntas estaba como un poco no hemos dicho que el trabajo virtual es fantástico ni va a reemplazar nada o sea lo que estamos diciendo o lo que yo he dicho por lo menos es que que hay un mundo hay un mundo online y que es amplio diverso plural y que de ahí se pueden obtener muchas cosas no va a reemplazar el trabajo de campo el face to face evidentemente pero hay que buscar en estos momentos un balance en cómo tratar de aprovechar lo que hay ahí y acá es como tratar de buscar la forma positiva de entender esta pandemia y sacarle provecho a lo que hay entonces es buscar un balance entre esas dos cosas y estoy de acuerdo que es una educación si no es para la vida y creo que eso es también en términos que es una investigación si no es para la vida que es un trabajo político si no es para la vida creo que hay que impulsar cada vez más una acción en redes en grupos en colaboraciones amplias eso es lo que yo estoy aprendiendo ahora a través de mi vinculación en el mundo digital virtual hay un mundo de redes con las cuales se puede formar alianzas y avanzar hacia una tendencia hacia la vida y alejarse de estas lógicas de muerte que están por todos lados que están en la economía en el medio ambiente en la vida cotidiana en las políticas públicas en las políticas de sanidad no hay que ser catastrofista pero tampoco hay que ser ingenuo con lo que sí está pasando y en ese sentido hay que buscar un balance y ese balance es ver los factores estructurales las condiciones las concepciones que estamos viviendo pero también es buscar los escapes es tratar de darle relevancia a los factores de agenciamiento las formas de empoderamiento los lugares que van dando las personas migrantes en distintos espacios en distintos lugares lo bien que han sido aceptados en algunos espacios en algunos espacios académicos el hecho que estos foros sean tan hay muchísimos y hay mucha gente que lo ve y que lo sigue y tal también implica que estamos ofreciendo quizás algunas respuestas algunas ideas algunas reflexiones que pueden servir no solo para el acotado mundo de la migración y del desplazamiento sino para otros mundos otros mundos subalternos otros mundos desplazados y en ese sentido diría que hay que tomar en cuenta que cuando estamos apostando todos los que estamos aquí para construir un frente contra la violencia institucional que afecta a los migrantes esto es tan importante como las grandes luchas que hay hoy en día y que son luchas que tienen que ver con los feminismos que tienen que ver con las luchas ambientales y las luchas de los migrantes están a ese nivel a un nivel de cambio vocal como dijo Amarela no son temitas no son temitas chicos no son cositas que estamos manejando algunos y activistas y académicos y personitas es un gran tema es un tema tan importante tan medular tan epocal como es el feminismo como son los temas ambientales y de ese punto de vista creo que tenemos que situar de lo que estamos hablando eso es va muchísimas gracias Jerko gracias por tu participación vamos con a ver si no me pierdo con Amarela adelante Amarela bueno muchas gracias a todas a todos por sus preguntas por sus comentarios yo iba aquí tomando nota de algunos porque me parecen como preguntas de investigación así de largo plazo y están muy difíciles de responder y ya los compañeros anteriores han hecho referencia a algunas cosas concretas yo voy a a responderle a la persona compañera compañero que preguntó sobre cómo digamos deconstruirlos los arquetipos pero no caer en una nueva pues objetivación o reificación de los migrantes sobre todo cómo no hacer extractivismo de las biografías de los migrantes que lo invito o le invito abiertamente a que hagamos un grupo de autoayuda porque yo no sé hace tres años que estoy atravesada por ese tema porque yo les cuento que voy a contar dos anécdotas y con esto cierro hace tres años trabajando en un albergue yo trabajo en torno a luchas de migrantes y mujeres migrantes entonces una compañera estaba tomando su desayuno y yo por supuesto haciendo mis preguntas y volteó con una mirada francamente cansada no era ni de rabia ni de miedo sino como como cuando volteas a ver al revisor del bono de transporte y me dijo ya sé que quieres que te cuente por enésima vez mi historia ya sé que me vas a prometer que me la vas a regresar pero sabes que estoy muy cansada de contarlo y ya no me como no me reditúa nada me lo dijo de una manera un poco más larga que no tengo tiempo y yo me bloqueé de escribir en un año y después hablando con unas abogadas que hacen trabajo en las cortes migratorias me dijeron no al contrario como levantar una biografía migrante levantar historias de vida con los migrantes es un trabajo mutuo de acomodar la memoria y en tu digamos en la estetización de la biografía estás compartiendo con la compañera por ejemplo una estrategia para defender su caso ante cortes porque si es su caso un motivo creíble entonces te lo cuento como si estuviéramos en un grupo de autoayuda porque entonces me dije claro el trabajo que hago no es extractivismo no nada más sirve para mi SNIS sino puedo acompañar con ciertos talleres de pautas y la vez que me destrabé de la escritura fue cuando pues alguien decía que los niños de las caravanas traían pañales cheques de trumpets pañales y que estaban siendo manipulados porque las caravanas estaban armadas y alguien por ahí preguntó ¿por qué no les creen? o sea ¿por qué no creen que pueda haber una movilización masiva? y me acordé mucho de cuando yo tuve el privilegio epistemológico de ser migrante durante 10 años que mi cuerpo y mi manera de hablar fueran recibidos como alteridad radical y me acuerdo mucho de una amiga videoata que se llama Raquel García que se volvió y con eso terminó empezó entrevistándome y es española y terminamos es mi mejor amiga porque me ayudó a evitar España una vez habiendo levantado mi testimonio y me trató con una peligrosa igualdad me trató como una igual radical y en ese sentido yo cerraría diciendo que tal vez en las aulas hay que desafiarnos a dejarnos intervelar por las alteridades radicales es decir por reconocer a los migrantes como un otro igual de complejo igual de gandalla que mi primo igual de amorosa que mi hermana igual de lista que mi colega igual de coqueta que mi cuñado o sea igual de complejo son seres humanos con blancos y negros y hay que verlos como con una igualdad radical lo que requiere como decía Valtira desaprender nuestras propias racismos clasismos perdón porque me estén no no estás tienes mucho tiempo yo creo que esa ronda la podemos hacer y seguir haciendo abierta yo he evitado las cartulinas por eso seguimos entonces con Guillermo adelante Guillermo yo creo que bloqueó su cámara justo se nos fue se nos fue si quieren saltamos Montse querrás hacer sus consideraciones finales creo que ya se pudo pero que vaya Montse primero ah ok ah ok pues si yo más bien me quedé como con dos preguntas que me me interpelaron más el tema de la mayor xenofobia que ya ya la contestó Yerko y que sí que que ciertamente lo hemos visto hubo también si si hiciéramos como un análisis de noticias que es algo que hemos estado haciendo desde el PRAM y desde que empezó la pandemia vamos recopilando qué es lo que se está diciendo y quién lo está diciendo por lo menos en estos medios formales y si vimos que fue por lo menos en ciertas comunidades de retorno hubo ahí una tensión muy fuerte por esta como asociación entre el que viene de Estados Unidos que puede venir infectado que eso que implica y bueno también en las comunidades que no son de origen y que pueden ser de tránsito y esto pues sí las personas migrantes son son vistas así como estas personas que vienen que traen enfermedades que traen delincuencia que traen bueno todos los males del mundo se le pueden achacar a estas personas entonces esta no es la excepción la pregunta de si hubo si el apoyo es mayor desde las comunidades y las redes y las organizaciones que desde los gobiernos definitiva y por completamente sí siempre lo vimos muy claramente con las caravanas las primeras como por allá entre 2018 principios del 2019 las personas no hubieran sobrevivido si no hubiera sido por las redes de apoyo en las comunidades de Basti por las que fueron pasando en el sur de Chiapas fueron fundamentales y fueron vitales para que las personas pudieran transitar pudieran comer pudieran hidratarse pudieran descansar si no hubiera sido por esas redes de apoyo hubiera sido una cosa tremenda que de por sí ya lo fue y bueno un poco como también a modo de cierre bueno para mí es como muy enriquecedor por estar en estos espacios lo dijo Jerko en algún momento pues que se vea esta vinculación entre la academia la incidencia todo lo que podemos planear en conjunto pues es una experiencia muy rica muy enriquecedora como para ambas partes que no deberían de estar separadas que perfectamente pueden caminar juntas que es un ejercicio riquísimo que esperamos seguir haciendo y bueno sí pues buscar la manera de ir como bordeando esta incertidumbre construyendo caminos de esperanza amplificando estas historias de vida más allá de las narrativas de muerte eso es algo que desde el Pramin nos interesa mucho hacer siempre con quien quiera colaborar pues bueno pues ha sido un placer muchas gracias ha sido nuestro pie fuera de la academia en esta sesión muy bienvenida siempre este Guillermo este estás estás por allá sí acando adelante te paso la palabra bueno ya tenemos el tiempo encima entonces voy a tratar de ser muy breve espero que sea un minutito o dos la primera es yo voy a tratar de yo tendría como tres respuestas a tres preguntas en las que se plantearon sobre todo tomando algunas de las que no de las que no se les dio respuesta la primera tiene que ver con la que ya se discutió yo creo que el uso de los dispositivos tecnológicos ha habido varias partes en torno es una apuesta estratégica por varios motivos primero porque son medios que se crean en contextos políticos muy específicos y no es posible omitir eso yo reitero lo que dijo Valentina que me pareció muy interesante no confundamos la técnica también con la neutralidad la técnica surge como un producto social con una apuesta socioeconómica muy precisa y yo creo que está muy bien que desde ciertos sectores sociales se apropien de estos medios y de estas técnicas y con esa intención y esa finalidad o sea no no caigamos en esta idea de que la tecnología también tiene un halo de neutralidad que puede ser impuestionable no por el contrario yo creo que hay que posicionarse y por otro lado porque tiene dos cosas que a mí me parecen fundamentales primero tiene una capacidad de transferir conocimientos y experiencias que definitivamente no tienen los dispositivos clásicos de la academia los libros los textos los artículos si hay un componente que nos excede y que hay que aprender a apropiarse y a direccionar y por otro lado porque también genera narrativas más vivas genera la posibilidad de que el otro sea quien hable directamente por más que uno intente hacer una muy buena entrevista y poner un buen testimonio este siempre es mucho más fuerte y más elocuente sin que no estoy diciendo que no se tenga que editar y trabajar y que no hay un proceso de edición per se cuando uno hace un trabajo de este tipo pero un buen documental tiene una capacidad de llamar la atención de enganchar que difícilmente conseguimos desde la academia entonces está a mí me parece una apuesta muy interesante hay que tratar de profundizar en ella por distintos medios la segunda tiene que ver con lo que dijo Gloria a mí me parece una pregunta muy muy interesante porque efectivamente tanto digamos nosotros pensamos desde la academia efectivamente que estamos como en un sitio aparte que nos da cierta comodidad para hacer ciertos exégesis y análisis y que estamos incondicionados completa falsedad o sea hay varios estudios que han demostrado que la ciencia es como cualquier otro saber práctica un proceso de producción social políticamente determinada en este sentido claro que habría que hacer una apuesta para que los usos políticos de la pandemia no solo de las armas sino también los del estado por ejemplo con el promover agendas anti-inmigrantes o de cierre de fronteras en caso del presidente gringo pues claro que se evidencien y se posicionen o sea a mí me parece que justamente también recae en esta zona del interés por la cosa pública que decía ayer o sea efectivamente consideremos que esta construcción del espacio público es una construcción colectiva en donde los agentes tienen un papel activo que les emite desde múltiples razones no solo porque emites un descubro sino también porque contribuyes con impuestos porque usas la calle entonces yo sí creo que no hay que no hay que hay que en lugar de rehusar este papel hay que asumirlo desde donde uno cree que lo tiene que asumir y reforzarlo pero entonces sí a mí me parece que estos son el tipo de cosas que hay que cuidar no es factible que se puede que se lucre con una situación como la que se está lucrando o sea a mí sí me parece que esto evidencia no solo el estado en el que estamos sino que hay grupos de interés de poder político y económico que tienen una capacidad para normar el mundo que efectivamente hay que cuestionar porque esto no le viene bien más que a ellos son muy pocos y la tercera yo creo que efectivamente cuando uno analiza prácticas del estado alguien dijo que qué pasaba entre el desfaz o algo así entre el discurso y las prácticas yo creo que el estado es sin duda uno de los de los como de las estructuras que habría que analizar en ese sentido en el sentido de los desfazes una cosa son los discursos y otra cosa son las políticas y las prácticas y esto me parece que es algo que hay que tener una eficacia constante porque además no es un monolito entonces sí yo sé de la idea de que ahí por ejemplo la etnografía contribuyó mucho porque de lo que se pasa también es de ver qué acontece más allá de los discursos o cómo los discursos encubren prácticas que supuestamente están en contra de los discursos pero que de facto acontecen y que de facto muestran cuál es el carácter de ciertas situaciones o cómo están estas tensiones entonces yo creo que sí que hay que hacer lecturas mucho más complejas y creo que con esto todo esto contribuye de manera muy clara algo que me parece que es un interés de varios acarentes que es generar un y esto se tiene que plantear en términos de cómo uno puede incidir poco o mucho para contribuir con ese pequeño granito de arena sea con una reflexión sea con un video sea con un texto sea con una práctica política de ayuda a los migrantes yo cerraría yo cerraría y por supuesto agradeciendo a los organizadores al grupo del GT a los colegas del conversatorio y a los que nos siguieron sí muchísimas gracias Guillermo hay muchos otros mensajes como se imaginarán Leslie Ortiz habla desde Guatemala Corina Estefanía Marisa este el mismo Carlos Javier que estuvo interlocutor con Valentina Memo Acuña desde Costa Rica este y Gloria lo que si les parece bien a las y los panelistas podemos comprometernos en recopilar recopilar todos sus comentarios hay muchas preguntas hay comentarios larguísimos bellísimos para tratar de responderlos o reaccionar a ellos por correo si les parece a las y los panelistas porque ahorita ya tenemos el tiempo encima no queda más que agradecer a los panelistas por su tiempo por su preparación por la sesión que ha sido tan rica de pronto vamos saliendo con más preguntas que respuestas pero eso sí con muchas pistas de por dónde caminar por muchas sendas que se van preparando en el ámbito de la investigación de la docencia y de la defensoría de los migrantes agradecer también a Natalia que estuvo con nosotros del equipo de comunicación de Claxo a Mariela Díaz que es co-coordinadora del GT que estuvo ahí haciendo toda la chamba el trabajo de juntar pues las preguntas y comentarios les esperamos para el próximo conversatorio que tendrá lugar el 16 de julio Mariela Mariela es la encargada del próximo conversatorio no sé si quieras nada más anunciarlo Marí bueno ¿qué tal? primero felicitaciones por este webinar realmente muy interesante todas las exposiciones y se generó mucho debate muchas preguntas así que bueno seguramente seguiremos debatiendo en futuros webinars pero bueno ahora los quiero invitar para el 16 de julio el tercer webinar de nuestros GTs Fronteras que lo que vamos a hacer es debatir sobre el impacto de la pandemia y de esta política de la cuarentena en los barrios populares en villas y asentamientos de la Argentina no solamente pensando en la ciudad o sea de Buenos Aires sino también en lo que es el AMBA y en lo que es la provincia de Buenos Aires que el foco de la pandemia lamentablemente está en estas dos zonas y vamos a invitar a referentes académicos a referentes gubernamentales y también y a digamos y a los referentes de las organizaciones sociales porque la idea es generar un debate fraterno con los distintos actores no solamente del ámbito de la academia sino también con los actores que están digamos en el territorio como es el estado y como son las organizaciones sociales que intervienen y hoy están teniendo un rol muy pero muy importante en lo que es digamos la contención en los barrios populares ¿no? y también se va a tener en cuenta en este debate las características migratorias de la población porque como todos saben las villas y asentamientos de la digamos de la Argentina reúnen un componente migratorio muy importante bueno acá está mi hija gritando pero bueno esto también hablando un poco de la virtualidad uno realmente hace magia ¿no? y al mismo tiempo que trabaja también cuida así que me imagino que estos gritos ayudan un poco al debate hace un poco más empírico ¿no? el debate actual ahí va así es muchas gracias Mari entonces el 16 de julio el horario está por definir todavía pero estén atentos a la agenda de los GT de Claxo y se comunique con nosotras en el correo gtfronteras arroba gmail dot com gtfronteras arroba gmail punto com quedémonos entonces con algo que dijeron los y las panelistas que esos no son tiempos de neutralidad política dijo Valentina ¿no? la insistamos en el trabajo colaborativo desarrollamos una pedagogía de la esperanza son cosas que yo creo que quedaron muy marcadas en nuestro conversatorio muchas gracias a las personas que se mantienen conectadas son casi 60 ya hemos avanzado 20 minutos más allá de lo que habíamos pensado y muchas gracias ha sido un gusto hasta la próxima cuídense mucho de sus hogares quédense en casa porque la situación en nuestro país todavía la curva va en ascendente y hasta luego muchísimas gracias a todos y a todas bueno muchísimas gracias a ustedes y felicitaciones por este conversatorio nos vemos en el próximo encuentro un abrazo buen fin de semana muchas gracias un abrazo a todos también hasta luego chau chau hasta luego chau chau chau